Ya está aquí. Que entre. Hola. ¿Qué tanto me extrañabas? Siéntate. Te he echado de menos, querido. Estás muy activo en nuestra ciudad. Ni siquiera tienes tiempo para ver a un viejo amigo. No empieces. ¿Acaso somos amigos? Te ves muy bien. Te lo digo en serio. Como todo un europeo. ¿Me despertaste solo para decirme lo bien que me veo? No. Quería compartir mi felicidad. Conocí a una mujer. Una mujer encantadora. Algo vieja. La médico en jefe de nuestro hospital de maternidad se llama María Serguievna. ¿Y qué más? ¿Qué más, querido? Sea cuántos de nuestros huérfanos has hecho felices con viajes. ¿Y a cuántas mujeres embarazadas has enviado al extranjero? Por consejo de la misma María Serguievna. Si lo piensas, obtuviste un buen monto. ¿Y si así fuera? ¿A ti qué? Es mi ciudad. No lo olvides, es mía. Me conoces desde hace tiempo. Nunca comparto con nadie. Y tú no serás la excepción. Bueno, ya es tarde. Siéntate. ¿Tienes prisa? María Serguievna está esperando en la habitación con una oferta de nuevos productos, ¿no? No estamos en el retén policial. ¿Qué te importa mi negocio? Es mi zona. No seas grosero. Compórtate, seas más educado. No voy a hablar más contigo. Me voy a dormir. ¿No me darás la mano? ¿No? Muévete, quítate, estorbas. Déjanos solos. Sé que tengo a los tuyos siguiéndome como perritos falderos y no me gusta. Pero si quieres estrechar mi mano, adelante, hagámoslo. Negociemos para quedar en buenos términos. Nunca olvido nada, Vladimir. Nunca. Yo también tengo buena memoria. Entonces duerme tranquilo. Y recuerda lo que te dije. Oh, por Dios. ¿Se fueron hace mucho? Hace unos meses. Hicieron las maletas y se fueron durante la noche. Yo mismo ayudé a poner sus cosas en el coche. Antón y dos niños. Olga no estaba ahí y se fue antes. Me preguntaba... ¿Estaba Olga con él? ¿A dónde iría faltando un mes para su parto? ¿Es de la policía? ¿Cómo que solo pregunta? Yo su cara la conozco. Es policía. No, solo pregunto. Claro que a casa de su suegra. Al final es huérfano. ¿A dónde se fueron? No, en esta zona. Eso es seguro. Alguien debió haberlos asustado. ¿Dónde vive su suegra? No, en esta zona. Eso es seguro. Solo se llevaron dos maletas desordenadas. Y estaban a medio cerrar. Tenían mucha prisa. Sí, 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 sí. Gracias, de verdad. Si es que supiera algo de ellos, llámeme, ¿está bien? Le agradezco. ¿Sí, Vadim? ¿Encontraste a Olga Poshidaeva? No, no ha vuelto a la ciudad. Ay. Escucha, te llamé hace dos horas y tu teléfono estaba sin servicio. Luego llamé al número de tu casa y Natasha dijo que habías renunciado a ser policía. ¿Es cierto? Sí, es verdad. Pero podremos manejarlo. No puedes estar sin trabajo. Vente conmigo. Seremos compañeros y... Lo digo en serio. Te ayudaré con la vivienda por un tiempo. En serio. Vivirás en la mansión de un rey. Te lo prometo. Pues, al parecer, serás padrino pronto. Natasha y yo esperamos un bebé. ¿Qué pasa? Que no te oyes muy feliz, amigo. ¿No estás feliz? No estoy. Consideraré tu oferta. Decídete pronto. Adiós. Adiós. Esto es una fuga. No retiraron los cargos en contra tuya. Ya me han dicho que Igor murió de una sobredosis. Todo el mundo lo sabía. No fue mi culpa. Todos querían inculparme y me plantaron las drogas. No soy culpable. Nadie lo duda. En ese caso, tu fuga es aún más tonta. Te pido que esperes hasta que todo se calme. No se arreglará y nada será como antes. De todas formas, me voy de aquí. ¿Has pensado en dónde? No quiero pensar en eso. Solo que no quiero quedarme aquí. No quiero ver a nadie. Estás huyendo de ti misma. Prometiste que estarías aquí una semana. Explícame cuál es la prisa. Te lo explicaré, María, pero luego, ¿está bien? Como habíamos quedado, me acompañas al aeropuerto y ya. Dame un beso. ¡Sergué! Ya está. Ahora, vete. Te lo explicaré todo luego. Luego, vete. Ya, adiós. Gracias. ¡Vámonos! Yo no quiero. Yo sí quiero. ¿Estás liberando tensión? Sí. Vivimos en una ciudad difícil, cariño. Son tiempos difíciles. Las balas pasan silbando. Yo ya no vivo aquí. Tengo un vuelo. Y el registro probablemente ya habrá comenzado. Cuando pienso en mi vocación, no temo a la vida. ¿Estás citando a Chekhov? Oh, en los libros. Muy bien. ¿Por qué te disparaban? No tengo ni idea. ¿Estás segura de que fue a mí? Tal vez fue a ti. Yo soy una persona totalmente insignificante. Sí. Pero seguramente quieres ser alguien importante. Por eso estás yendo a San Petersburgo. Tengo un vuelo. Cálmate, ya estás retrasada. Ah, efectivamente, te atrasaste. Pero tranquila. Irás conmigo en tren. ¿Por qué debo hacerlo? ¿Cómo que por qué? Me ha salvado la vida. Se supone que debo hacer algo por ti a cambio. Veo que no eres una cobarde. Así que no me dirás que no. Me estás hablando con mucha confianza. Ya te hablé de tú y nada malo ha pasado. Gracias. Hay té en el siguiente vagón y la azafata es muy divertida. No como la de aquí. ¿Por qué estás triste, preciosa? Entra en la habitación. Me contarás toda tu vida mientras bebemos té. ¿Toda, toda? Pues así debe ser. El tren, el té, el compañero de viaje y una historia de vida. Pasa. ¿Cómo pudo pasar? Quiero decir, él solo se escapó delante de sus narices. ¡Sinvergüenza inútiles! ¿Por qué no dice nada? ¿No tiene nada que decir? Yo tampoco diría nada. Nuestra valiente policía llegó justo después de que se escapara. No fue nuestra culpa. Fue esa chica. No me cabe en la cabeza de dónde salió. ¿Cabeza? Pueden creerlo. Él tiene cabeza. Resulta que tiene un... Tiene cabeza y pudo fallar a esa distancia. Me han dejado en vergüenza. Dejaron escapar a ese estorbo. Es un estorbo. ¡Él me molesta para vivir! Es la chica. Ella arruinó todo. Fue ella. ¿Quién es? Por lo menos saben quién es. La conoce. Anya Korolieva. La sacaron de la cárcel. Nunca llegó a casa desde el aeropuerto. Hemos revisado. Al parecer se fue con Udalov. ¿Anya se fue con Udalov? Sí. ¿Están seguros de eso? No, no. Fuera. ¡Salgan de aquí! Ah, Anya de mi vida. Oh, querida. Tú solo vuelve a la ciudad. Solo regresa a la ciudad. Adán. Eres hermosa. Eso no es solo un regalo divino. Es un activo que debe ser aprovechado. ¿Estás tomando en cuenta que también sé pensar? Si además de ser guapa tienes una cabeza sobre tus hombros, entonces son dos activos. Llegarás lejos. Yo te ayudaré. ¿Qué quieres a cambio de eso? ¿Qué quieres a cambio de eso? Tengo curiosidad. Es demasiado pronto para decirlo. Pero de verdad, en esto, tienes razón. No por nada estás aquí. Pero es necesario. ¿Cómo que es necesario? Estoy a punto de dar a luz. Tú mismo dijiste que esa ciudad es cruel. Nunca te dije eso. Yo nací aquí. Mi padre está enterrado aquí, al igual que el tuyo. ¿Con quién dejarás a tu madre? Lo sé, pero tenemos que irnos. Es porque ella se fue y no quieres estar sin ella. Sé sincero. Ella no tiene que ver en esto. Ni siquiera sé a dónde se fue. Entiéndelo. Te irás solo. Dije que nos iremos juntos. ¡Deja de hablarme siempre de ella, Natasha! Hoy es un día libre y estamos atrapados en el tráfico. ¿Estamos atrapados? ¿O es que alguien te persigue? ¿Qué te hace decir eso? Es que recordé el incidente en el aeropuerto. Vamos, no es la gran cosa. ¿Eres un gángster? ¿Cómo que soy un gángster? Soy un hombre de negocios y es difícil aquí en Rusia. Ajá. ¿Por qué miras al suelo? Mira a tu alrededor. Es la capital del norte. He visto su capital. ¿Dónde? En la televisión. Ah, bueno, sí. Entra, no seas tímida. Desde hace tiempo nadie vive aquí. Esta es la casa de mi esposa, pero murió. Te quedarás tres o cuatro días, te arreglaremos como diosa y nos pondremos en camino. ¿Cuál es mi habitación? La que quieras, tú eliges. Puedes quedarte aquí o en el segundo piso. Yo dormiré en otro lugar. Así que si pensabas que estaba interesado en ti como mujer, puedes cerrar ese tema, ¿de acuerdo? ¿De qué manera estás interesado en mí? Tú sí que preguntas todo. Un dormitorio en el segundo piso. Ahí también está el baño. Aquí está la cocina. Como puedes ver, hay una nevera llena de comida. Todo está fresco y es de calidad. Lo han traído recientemente. ¿Y la respuesta? Escucha, ¿tienes algún objetivo? Anya, estás empezando una nueva vida. ¿Qué dejaste en tu ciudad? La cárcel y una profesión en la que no tuviste suerte. Tú y yo sabemos que mereces más. Por eso te daré vivienda, pan y educación. Y a cambio, trabajarás para mí y no me harás preguntas personales. ¿Tenemos un trato? Tengo otra opción. Chica lista. Ve al segundo piso. Ponte cómoda. Ni siquiera pensó en ti. No te dijo a dónde se había ido. Y estabas dispuesta a mover cielo y tierra por ella. No te pongas celoso. Ella fue y seguirá siendo mi mejor amiga. Después de ti y de mi gran amor, claro. Ella solo necesitaba estar sola. No sabes cómo la ha tratado la vida. Estoy segura que ella llamará. Y logrará cosas en su vida. ¿Como cuáles? No será como los demás. No pienso que ser como todo el mundo sea algo malo. Quiero que mi Andrei sea como todos. Que sea una persona normal. Nuestro Andrush. Y tú no puedes decidir su destino por él. Déjalo ser como él quiere que sea. No. 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 Que no todo sea como es. Que todo sea como yo quiero. Bueno, esto es lo que querías. Muy bien, tengo los boletos. ¿Estás lista? Ya llamé a Badik. Él nos va a recoger. Al final iremos contigo. Tú y yo. Y él. ¿Y si es ella? El médico no ha dicho nada aún. ¿Qué tienes? Espera. Será un niño. Sí, en definitiva. Oye, guapa. ¿Puedes venir? Ya voy. Aquí está tu pasaporte. Y también te compré esto. Espero no equivocarme en detalle. ¿Y si no me gusta? Te gustará. Ahí está el espejo. Muchas gracias. Aún no estamos en el centro. Iremos allá más tarde. Pero vivirás en las afueras. No tenemos dinero para vivir en el centro. Buen viaje. Sí, gracias. Yo llevaré esto. Claro. Me gusta. Creo que es muy bonito. Todo lo que lleves puesto debe ser impecable. Para ello debes seguir unas simples reglas. Por ejemplo, el traje debe ser un poco ajustado para enfatizar que eres una mujer. Pero lo suficientemente suelto para mostrar que eres una dama. Lo recordarás. Es muy sencillo. ¿Esto para usted es moderno? Verás, las cosas de ultramoda están destinadas a mujeres con mal gusto. Por supuesto. ¿A quién va dirigida la mejor sonrisa de una mujer? Al espejo. Creo que no está nada mal. Al menos para los precios de San Petersburgo es casi gratis. ¿Ves? El armario. Un jabón. Una silla. Por favor, toma asiento. San Petersburgo no se construyó en un día. Además... Te agradezco. Aquí hay una cama. Por acá está la cocina. La cocina está aquí. Las ollas. Eres una buena ama de casa. Te las arreglarás. Yo sé que... Cuidado. Es... Es todo. Sí, muchas gracias. Bueno, me despido. ¿Por qué estamos aquí? Pronto daré a luz. ¿Por qué dejamos nuestra casa? Ah. Por favor, alegrémonos. Sabes muy bien que no teníamos futuro en ese lugar. ¿Y aquí sí? Sí, aquí sí. Empezaremos de nuevo. Y no tengo miedo porque tú estás conmigo. Yo tampoco lo tengo. Andrush, traje las cortinas de nuestra casa. Vamos a colgarlas. ¿Está bien? ¿Están en la maleta? Sí. Ajá. Vamos. ¡Uah! ¡Uah! Es un honor, querida Vera. Oiga, Sergey, ¿por qué no pudimos hablar en el estacionamiento? Ellos siempre están pendientes. No necesitamos más oyentes. Hasta tengo miedo de invitarle a un café. Usted lo sabe. Al que se cuida, Dios lo cuida. Usted sabrá. ¿Cómo va con el tema? Nada mal. Si sus clientes están listos, entonces podremos ayudarlos. Ajá. Con la documentación para la fecundación in vitro y la transferencia de embriones, una madre de alquiler es posible. Ya tenemos a la persona indicada. Perfecto. ¿Y las chicas? Las chicas que quieren un aborto tardío están por montones en nuestra clínica y tratamos de convencerlas, de dar a luz y de dejar a su bebé en nuestras manos. De eso me encargo yo. Magnífico, magnífico. ¿Cuándo podrán venir mis clientes? Sabe que no debe haber interrupciones. Se trata de personas serias y ricas. Se lo haré saber. Es que esta pareja ya vino a esta clínica para curar su infertilidad. Ellos eligen a Rusia. Aquí es más barato y los especialistas no son nada malos. En resumen, su llegada será bastante discreta. No levantará sospechas. Vendrán aquí a recoger al bebé fecundado por una madre de alquiler. Magnífico, magnífico. Y las únicas personas que sabrán la verdad seremos usted y yo. Espectacular, Vera. Cuento totalmente con usted. Buena suerte. Nos llamamos. Gracias. ¿Puedo hacerte una pregunta? Depende de qué pregunta. ¿Por qué en mi pasaporte hay otro apellido? Pero la fotografía es tuya. Pero el apellido no. No te preocupes. Todo está bien. Pasarás por la frontera sin problemas. Mientras esté a tu lado, no tendrás problemas. Nunca. ¿No crees que me aburriré si no hay problemas? En lo más mínimo. No tendrás tiempo para ello. Por cierto, mañana nos vamos a otra ciudad. Tú y yo sabemos que mereces más. ¿A cuál? Es una ciudad bonita. Te gustará. No. Mmm. Mmm. Um... Mmm-hmm. Mmm-hmm. ... ... ... ... ... ¿Sabes lo que dicen sobre este lugar y sobre este puente? ¿Qué? Dicen que durante las noches de verano, si miras fijamente tu reflejo en el agua, en algún momento podrás ver reflejado el rostro de la persona, de esa persona que anhelas, que amas, a quien estás esperando. ¿Es un mito o una verdad? Claro que es verdad. ¿Tienes alguna persona a quien anheles, ames y esperes? Porque nunca dijiste nada sobre eso. Y no lo haré. Hay alguien así. Lo hay. ¿Qué otras leyendas conoces? Calma, 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 calma. No llores, no llores. ¿Quién me habla? Hola, no puedo hablar. Mi bebé está llorando. ¿Ni siquiera conmigo? ¿Eres tú, Anya? Soy yo. ¿De dónde me llamas? No me creerás. Disculpa por no entrar en contacto antes, pero estoy llamando desde el extranjero. ¿Todo bien? Sí, estoy bien. Estoy trabajando para un hombre inteligente y rico. Estoy muy bien. Masha, después de todo, conseguiré mi título médico. Pues sigo con mis estudios. Felicidades. Mi pequeño Andrews ya creció. Eso es muy lindo. Masha, escúchame, por favor. Quería preguntarte, ¿dónde está Andrei, el grande? ¿El tuyo? Sí, Andrei. ¿Dónde está? Se fue de la ciudad con su esposa. Lo despidieron de la policía tras tu incidente. No tenía nada que hacer aquí. ¿A dónde fue Masha? No lo sé. Acaba de nacer su hijo. Ah, un hijo. Sí, sí. Siempre soñó con tener un hijo. Bueno, Masha, estaremos en contacto, ¿eh? Te llamaré luego. Adiós. Adiós. Andrei, mira. Es Olga Poshidaeva, la mujer que hemos estado buscando. ¿En dónde está ahora? Está viviendo en Ucrania con su madre y su familia. Entonces, el pastor me llevó a la oficina de la Cruz Roja. Ahí me ayudaron a volver a casa. Ella nos encontró por su cuenta y decidimos invitarla al programa. Estoy muy agradecida. Ni siquiera sé su nombre. Ya tengo a mi tercer bebé, Lenoshka. La quiero mucho. No puedo ni imaginar cómo pude haber accedido a dar a luz en el extranjero, sabiendo que me arrebatarían a mi bebé. Y que sería criada por otra familia. Y no sabría de mi existencia. Resultó que la que la llevó al extranjero fue la jefa del hospital de maternidad local, María Serguievna. El tal Udalov está detrás de todo esto. Además, no tenemos pruebas. Dicen que al anochecer puedes ver el reflejo de alguien, de alguien que echas de menos o alguien que quieras ver. ¿Es cierto? Probablemente sea mentira. Camino mucho por aquí, pero hasta ahora no me ha pasado nada. Y yo no quiero ver a esa persona. ¿Al padre del bebé? Sí, es un bastardo. Me engañó haciéndome parecer una tonta. Me prometió una montaña de oro. Dijo que me llevaría a su casa y se casaría conmigo. Y cuando se enteró de que estaba embarazada, desapareció. ¿Lo anadas? Sí, me fui de Siberia porque mi madre y mi padre eran pobres. Lo conocí en Moscú. Él estudiaba allí. No creo en el amor desde hace tiempo. La gente se acuesta y allí salen los bebés. En este momento no necesito un bebé. Debo poner orden en mi vida. Ya veo. Buenas personas me ayudaron. Me dijeron, dáselo a los extranjeros. Es bueno tanto para ti como para ellos. Supongo que en tu posición hacerlo es lo correcto. Solo tengo un problema. Usted parece ser alguien comprensivo. Se lo voy a contar. De acuerdo. Los niños rusos están en demanda. Sus honorarios oscilan entre los 15 mil a 80 mil dólares por niño. Es bastante simple. En el extranjero casi no hay huérfanos. ¿A quiénes adoptan? A niños vietnamitas y africanos. Habiendo aquí niños blancos. Perdonen mi cinismo, pero así es. Están adoptando niños. Lo que sucede con esos niños lo saben tan bien como yo. Hablé con los que quieren adoptar. A lo mejor no les importa la raza del niño. ¿Cómo no les va a importar la raza del niño? Esto es Europa. ¿Por qué traer negritos desde Rusia? ¿Quieren a un niño blanco? Es una pesadilla. Déjame hablar con ellos. Si no les importa, enviaremos a Katia de vuelta y vendrá otra persona. ¿Y también les daré manutención de por vida? Es una persona. Ella me ha costado. ¿Sabes cuánto le he invertido? ¿Quién me lo devolverá? Cuando empezamos a trabajar en esto, aseguraste que era caridad. Pero ahora solamente te interesa el dinero. Sabes, cariño, me interesa específicamente el dinero, porque ese dinero es lo que me mantiene y lo que permite que puedas estudiar, vivir en los mejores hoteles y viajar por Europa. Me gano el pan honestamente y no me estás manteniendo. Si no lo consideras así, entonces estoy fuera. ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Te ofendiste? Vamos. ¿Qué quieres decir con que lo dejas? No me abandones. Vamos. No puedo trabajar ni vivir sin ti. Después de todo, eres como una hija para mí. La única persona cercana a mí en medio de esta soledad. Te valoro mucho. No sé si es por tu belleza o por tu inteligencia. No me gustan tus cumplidos. Deja de tomarlo todo tan literal. Hablemos de ello con calma. Todo estará bien. Me encargaré, ordenaré mis ideas, estudiarás y te abriré un negocio donde quieras, en cualquier parte del mundo. Si quieres, volvemos a Rusia. Para ser un padre no parece que tengas demasiada prisa en regresar a casa. ¿Por qué lo dices? La tengo. ¿En serio? No me había dado cuenta. Me gusta Alina. Ella es divertida. ¿Ya tiene su expediente? Sí, ella... Ella tiene buenas piernas. Su carácter es muy... Bueno. No está casada. Y tampoco piensa hacerlo pronto. Quiero llevarla a un restaurante. Dime. ¿Te gustan las mujeres con carácter fuerte o les tienes miedo? Vadim, no molestes. Espera, ¿acaso te di donde te duele? Escucha, ¿no te quieres sentar? No tienes prisa por volver a casa. De paso, me contarás sobre tus experiencias con mujeres fuertes. El niño está muy enfermo. Si en el transcurso de dos semanas no le hacen un trasplante de riñón, será poco probable que sobreviva. Yo haré todo lo que pueda sin importar nada. Bien. ¿Puedes decirme una cantidad? Necesito que seas claro. No podemos retrasar más esto. Ellos no regatean. Necesitamos un donante vivo y sano. ¿Qué tan rápido puedes sacarlo de Rusia? Necesito un par de días para poder pensarlo. Un día, como mucho. ¿Qué tan rápido puedes sacarlo de Rusia? ¿Por qué volviste con Natasha? Arruinaste tu vida, la de ella y la de Ania. A ver. Ella ya estaba embarazada de Vladimir. Ah. Así que Vadim es el destino. El destino. Tú no hables del destino. ¿Sabes qué? El destino. La suerte. Todo es una tontería. Son divagaciones de un loco. Un hombre normal forja su propio destino. Chicos, me preguntaba si... Como un bebé. Salí de tu oficina. Me dio hambre. Busqué dónde comer y no encontré nada. ¿Me puedo unir? Ay, Vadim. Acabo de recordar un compromiso. Tengo prisa. ¿Adónde? ¿Adónde? Uy. Bueno, siéntate. ¿Y qué decías sobre el destino? Hasta mañana. Adiós. No beban demasiado. Cuidado. ¿Quieres champán? Pues, ¿qué comes tú? ¿Qué adivinas? ¿Está bien? Ahora viene. Raiza Petrovna es una oportunidad única para Alyosha. Debemos hacer algo para acelerar su llegada. Aquí lo esperan impacientemente. ¿Y qué si vienen a buscarlos ellos mismos? No pueden recogerlo ellos mismos, pero haré que un empleado mío vaya a buscarlo. Se trata de una chica encantadora y de confianza. ¿Cuándo la envío? Que llegue en una semana. Bien, me despido, Raiza Petrovna. Hasta luego. Traigo unos carritos. ¿Quieren jugar conmigo? Ay, sí. ¿Te gusta? Mira lo que tengo aquí. ¿Qué? Préstamelo. ¿Te gusta? Sí. Debe que mejor vaya yo. Alyosha, ¿cómo estás? ¿Estás listo para ir con tus padres? Sí. Empezaremos a hacer las maletas en los próximos días. En esta ocasión, nos piden un examen médico completo. ¿Para qué? Alyosha es un niño saludable. ¿Y quién irá por él? ¿Uno de nosotros o los extranjeros? ¿Cuál es la diferencia? Lo que importa es que el niño tendrá una casa. ¿Quieres sopa? No, gracias. Me lavaré la cara y me iré a la cama. Andrush. Soy una extraña aquí y sobro en este lugar. Casi nunca estás en casa. No dices nada. Dime por qué nos mudamos aquí. Nunca salimos a ninguna parte. No visitamos ningún lugar. Solo veo las paredes y la puerta. Tú siempre estás en el trabajo. Te mudaste aquí con la esperanza de encontrarla. No es así. Pero ella no está aquí. Solo estamos Pablick y yo. Y yo también. No, Andrush. Tú no estás con nosotros. Hubiera sido mejor abandonarme antes. Pero no te abandoné. Y no lo voy a hacer. Por tu sentido del deber. Porque le prometiste a mi padre. Porque no lograste nada con ella. Es suficiente. No te estoy deteniendo. Me voy a dormir. No te estoy deteniendo. Katia tuvo un parto exitoso. Pasé por la clínica esta mañana. Qué bien, perfecto. Tenemos una emergencia y necesito tu ayuda. ¿Qué necesitas? Quiero que vuelvas al país y al volver traigas a un niño del orfanato. Tienes cinco años. Pero partirás hoy. No puede viajar solo. Pero tengo mi último examen dentro de una semana. No entiendo, cariño. Harás el examen después. Esto es muy importante. Está bien, pero... Te lo pido. Por favor, sin peros. Muchas cosas en mi vida. En nuestras vidas dependen de cómo hagas este trabajo. Te lo explicaré todo. No entiendes. No entiendes. No entiendes. No entiendes. ¡Gracias! ¿Qué quieres? Ya te dije que no me sigas. Puedes llamar a la policía, pero no iré a ninguna parte. Me siento atraído por ti como un imán. No te he visto en dos días. ¿Dónde has estado? Estaba en exámenes. Bien. ¿Qué estudias? Doctora. Si eres médico, cúrame a mí. ¿De qué? Pues de... de la locura. Porque el amor es una locura. Bueno, puedes leer o trabajar para no tener que estar loco. Para no estar enamorado. ¿Funcionará? ¿Te calmará? ¿Tú crees que la calma es buena? Escucha. Soñar con algo significa idealizarlo. Pero muchas veces cuando obtienes aquello que idealizas, lo puedes perder. En tus sueños, yo soy mejor que en la realidad. Si no me vuelves a ver, serás feliz. ¿Has leído eso en un libro o lo sabes por tu propia experiencia? Dijiste que habías venido aquí porque crees en la leyenda. Que en el puente se puede ver la cara de alguien a quien no puedes olvidar. Está bien, háblame de él. No. Vete. Primero vete. Muy bien. Adiós. ¿Se encontraron? No lo estaba. No lo veo. Lee. Oye, no sé inglés. ¿No? Pues te lo cantaré en un minuto. Se trata de una carta de nuestros colegas del extranjero. Hay una pareja en su ciudad. El hombre tiene 45 años. La mujer 40. Hace unos años fueron a tratarse la infertilidad a una de nuestras clínicas en Moscú. Y fueron y fueron. Trataron y trataron. Gastaron y gastaron. Todo fue en vano. Volvieron hace un mes a su ciudad de origen con un bebé. Supuestamente fue gracias a un vientre de alquiler. Una de nuestras compatriotas. Así que mis colegas piden saber. ¿De dónde vino el bebé? ¿Crees que Udalov los ayudó? Lo hizo. ¿Sabes cómo lo sé? La pareja es de Ámsterdam. Y según mi información, Udalov ha estado últimamente viviendo en Ámsterdam. Todo está bien. Pasado mañana, mi asistente viajará a recoger al niño. Está en perfecto estado de salud. Ha sido verificado y podría ser un donante. Muchas gracias, señor Udalov. Llamaré y tranquilizaré a los padres. Están haciendo lo más humano. Al tomar el riñón de un niño para su hijo, lo dejarán vivir con su familia. Deberíamos visitar la clínica donde está registrada la pareja extranjera. Supongo que ahí están sus cómplices. No podrían haber actuado por su cuenta, ¿lo entiendes? No podrían haber actuado por su familia. No, no, no. Ania, y tú dijiste que no ibas a volver Los documentos efectivamente están en la clínica Una tal Maya Copiloba estuvo involucrada en el programa Maternidad subrogada y dio a luz a una niña para la pareja extranjera Entonces todo es legal y Udalop no se involucró Déjame hablar con la tal Maya, tengo su dirección Aunque no, tengo una mejor idea, yo no hablaré, Alina lo hará Es muy buena para que la gente hable de estos temas con ella Ah sí, ¿en qué más crees que es buena? ¡Es suficiente! Solo fuimos al cine Yo no digo nada cuando veo que tú no tienes prisa por llegar a casa Hola, estoy buscando a Maya Copiloba ¿Soy yo? ¿En qué la puedo ayudar? Ah, yo... Yo la conozco, pase, pase No es usted la presentadora de un programa revelado desde el interior, es usted, ¿no? Sí, sí Alina Necesito hablar con usted Incluso recordé su apellido, Alina Ben Lova Quieres invitarme a tu programa, ¿verdad? Sí, me aseguraré de invitarle Ah, pero hablaremos de otro tema, no es para el show ni para la prensa, ¿me entiende? Claro ¡Pase, pase! Masha, basta Solo me quedaré dos noches, una de las cuales planeo pasarla contigo Genial ¿Cuál es tu especialidad ahora? Cirugía plástica Cirugía plástica Qué bueno Hasta te envidio un poco ¿Hay algún hombre prometedor por ahí? No, ninguno El otro día en la calle, un chico me declaró su amor Sabes, Masha, cuando tú misma dejas de querer algo, dejas de atraer la atención del sexo opuesto Y yo, hace tiempo que no quiero a nadie ¿A nadie en absoluto? A nadie más que a André Nunca imaginé que esto me pudiera pasar a mí Adivinen, ella no es la madre de alquiler como aparece en la documentación Y no hubo ningún tipo de inseminación artificial Espera, esta Masha dio a luz a un bebé Sí, pero era su propio bebé Fue a la clínica cuando ya era demasiado tarde para abortar Allí se encontró con una doctora De esa doctora no recuerda el apellido Pero dijo que se llamaba Vera Pavlovna o Ivanovna Esta doctora le ofreció dar a luz a su bebé por dinero y renunciar a él Maya, por supuesto, estuvo de acuerdo Lo que pasó con el niño, ella no lo sabe Le ofrecieron cien mil rublos, está feliz con ello Las mujeres son tontas, ¿eh? La comprendo Me refiero a que cada quien pasa por distintas situaciones Y ahora empieza a hablar de la suerte y el destino, ¿no es así? Alina, díganos André piensa que el destino es inevitable Díganos cuál es su opinión al respecto ¿Yo? ¿Sí? Creo que la divinidad es quien determina el destino en nosotros mismos Oh, Dios, además de tener unas piernas así Sigue diciendo tonterías y me iré Chicos, lo siento, pero en mi opinión Tenemos que buscar a esta Vera Pavlovna O Vera Ivanova, como se llame ¡Vamos aquí! ¡Vamos! Aquí está nuestro aliocha y ella es tu tía Ania. Te va a llevar a casa con tu madre. Hola. Buenos días. Entonces, ¿estás listo para ir? Sí. ¿No tienes miedo? No. Eres valiente. Voy a regalarte un pequeño avión. ¿Te gustaría? ¿Quieres uno? ¿Como los de verdad? Sí. Ajá. Buen chico. Anda, entonces ve a empacar. Vamos a Lushenka. Raisa Petrovna, tengo algo para usted. Lo envía a Sergei Sergeyevich. Vamos a mi oficina, ¿sí? Ajá. ¿Qué quieres? Ana Koreoleova está aquí, en la ciudad. ¿Y él está aquí? No. Ella vino sola y, por lo visto, no se quedará mucho tiempo. Entiendo. Vete. Jaque. 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 Vete. Sí. Así. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Acaso te he ofendido? ¿Quién eres tú para ofenderme? Al menos sabes en qué le estás ayudando. ¿Sabes que incumples las leyes? Suélteme. Vodka. Ania, no la escuches. Son tonterías. Es mi culpa. Le digo a todos que no se puede mezclar lo personal con los negocios. Aprende de mis errores. Sí, lo haré. Entonces, mañana vuelo con el niño a Moscú y de ahí a su casa. Perfecto, perfecto. Buena suerte. Sí, hasta creo que llegaré para mi último examen. Estoy seguro de que lo harás excelentemente. Sé una buena chica y cuida del niño. Gracias. Adiós. No te muevas, estúpido. La esperas, cariño. No va a venir. Llevamos una hora esperando. No puede hacer eso. ¿Y si llevo a Alyosha a comer? Porque ni siquiera ha desayunado. No puede ser. Raisa Petrovna, el que la extranjera no viniera, será una señal. Tal vez su destino sea quedarse en Rusia. Yo misma lo adoptaría. No tengo idea de lo que sucede. Déjenos solos, por favor. Hola, Ania. ¿Duele? A mí me duele que siempre elijas al mismo tipo de hombres, esos que no valen la pena. Tu expareja es un borracho. Ha entrado y salido de la cárcel. La clínica ahora es mía. Si quieres, te la regalo. Te la doy con una pequeña condición. Dime, ¿dónde está Udalov? Me lo dirás, ¿no? Es un bastardo. Bueno, piénsalo. Tenemos mucho, pero mucho tiempo. Esa Vera Pavlovna tiene una cara demasiado astuta. No le creo. Yo tampoco le creo, Vadik. Pero no podemos probar nada. Ella lo tiene todo resuelto por su abogado. Mira, ella toma a los bebés de sus madres. Luego falsifica los documentos sobre la llamada inseminación artificial y la transferencia de embriones a un vientre de alquiler. Y por último, vendía al niño a gente rica. Para este paso necesitaba a Udalov como intermediario. Ah, cierto. Aquí juegan el papel de los europeos ricos y sin hijos. Informaremos a nuestros colegas para que lo pillen en el acto. Ya a su cómplice no la dejaremos en paz. Dejaremos que la fiscalía se encargue. Hablaré con las personas adecuadas. Eres una mujer inteligente. Me intriga saber, ¿haces todo esto como parte de tu investigación periodística o...? ¿O...? ¿O...? Por cierto, ¿Andrey tiene familia? Una esposa y un hijo. ¿Pretendes enamorarte de él y destruir una buena familia? Verás, su corazón ya tiene dueño, ¿eh? ¿Quién? ¿Su mujer y su hijo? Me temo que no. Hay otra mujer. Él la ama, ella también, pero no se pudo dar. Es una pena. A mí me gusta que las cosas funcionen. Tanto en los negocios como en la vida personal. Tú también eres así. Tú también. ¿Qué tal, señorita? ¿Así que ya decidiste hablar? ¿Qué pena? Bueno, ya que no quieres abrir la boca, no tendrás comida. No te la mereces. Está rica. Me la comeré. Yo mismo toda. Buenas tardes. Necesito un boleto para el vuelo de mañana a Moscú. No, gracias. No necesitas ser de clase ejecutiva. Cualquier boleto servirá. Lo importante es salir de aquí. No necesitas ser de clase ejecutiva. No necesitas ser de clase ejecutiva. No necesitas ser de clase ejecutiva. ¿Quieres avena? Muchas gracias. Disfrute su estancia. Hola, Paul. Señor Údalo. Llama a un taxi. Debo llegar al aeropuerto urgentemente. Claro, un caballero vino y preguntó por usted. Me dejó la tarjeta de un detective privado llamado Caller. Ay, lo que faltaba. Llama a un taxi ahora. De acuerdo. Taxi para el señor Údalo. No necesitas ser de clase ejecutiva. 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 Hola, María. Escucha. Fuiste la última persona en ver a Ania. ¿Le ha pasado algo? No responde el teléfono. ¿Sabes si llevó al bebé? No sé dónde está tu Ania. No lo sé y no quiero saberlo. Se lo dije ayer. Estoy fuera de tu juego. Hagan lo que quieran, pero a mí déjenme en paz. ¡Ya! ¡Por favor! María, ¿qué te sucede? Siempre me has necesitado solo para hacer tu trabajo sucio. Nunca me quisiste. Nunca te importaron mis sentimientos. Y olvida este número. ¿Me oyes? Sí. Si no lo haces, le contaré a alguien sobre ti. María... Oiga, ¿puede ir más rápido? Disculpe, señor. Por Dios. Tengo prisa. Por favor, vaya más rápido. Mierda. 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 No, no, no. Buenas tardes, Raisa Petrovna. Buenas tardes. Siento llegar tarde. ¿Está listo Aliosha? Tome asiento. Recupere el aliento. ¿Quiere el té? No, gracias. ¿Puedo hacer una llamada? Claro, no hay problema. Llame a quien necesite. Gracias, no me tardo. ¿Hola? Hola, Masha. Masha, soy yo. Escúchame, escúchame bien. Por favor, toma un taxi y ven rápidamente al muelle. También necesito dinero. Mientras más, mejor. Ven, te lo explicaré más tarde. Sí. Entonces, ¿dónde está el niño? ¿Y sus papeles? Aliosha no irá a ninguna parte. Ah, disculpe, no la comprendo. Literalmente, Aliosha no irá a ningún lugar. Se quedará aquí. Creo que en nuestra ciudad podrá encontrar unos padres magníficos para él. Raisa Petrovna, usted y yo teníamos un acuerdo. Usted lo prometió y Sergei Sergeyevich ya le pagó. No. ¿Un acuerdo? Un acuerdo, ¿eh? Bueno, no volverás a ver al niño nunca más. ¡No! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¿Qué ha pasado? Masha, necesito salir de la ciudad. Llévame al tren y no me preguntes nada. ¿En qué problema te has metido? Es muy largo de explicar, no es el momento. Ahora sería un buen momento para explicar todo. ¿Qué clase de negocio estás? ¿Quién es el hombre que te trajo aquí? Cállate, es magnífico, inteligente y hace que mi vida se enderece. Y tú vivirás toda tu vida en este agujero de mierda. Sube al coche. No hay nada más que hablar. Masha, no quise ofenderte. ¡Súbete! Vamos. Sí, 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 sí. Pronto viene, mamá. ¿Quieres tomar? Toma un poco. Ya viene, mamá. No te preocupes, sí, no te preocupes. Es mierda. Ah, ahí está, mamá. Hola. ¿Por qué tardaste tanto? Estoy apurado. Deja todo y vete. Vamos, 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 aquí tienes. Listo. Ya está, ya está. Gritó durante una hora. ¿Por qué se puso tan nervioso? Es un niño pequeño, no puede explicar nada. ¿Y tú por qué gritas? Lo siento. Te perdono, pero si es por Pablick y por mí, no tienes por qué seguir arruinando tu vida. Te dije que el hombre más importante de mi vida ya nació. Natasya, entiende que sí es el trabajo. No quiero molestarte contándote esas cosas. Pero de cualquier manera no me cuentas nada. Es la ciudad. Me estás reaccionando la vida. Yo no te traje a esta ciudad. Mi pequeñito. Natasya, me vi obligado por las circunstancias. ¿Conoces esa palabra? ¿Conoces la palabra circunstancia? Estás muy nervioso. Vamos a comer, ¿sí? Todo se terminó para nosotros en tu ciudad. Es una pena tanto esfuerzo invertido. Es terrible cómo se dieron las cosas. Le prometí un avión. Sus padres lo esperaban. Sí, lo hacían, pero ya pasó. No te pongas triste. Olvídalo. He perdido mucho dinero. Es terrible. La tranquilidad es más importante. Dime, Anya, ¿dónde está la gratitud? En mi opinión no la hay. Ayudo a la gente y que me dan a cambio. Si quieres, puedo ver a las personas que querían al niño. Puedo explicarles todo. Querida, no es necesario. ¿Sabes qué? He decidido que te quedarás aquí. ¿Estás de acuerdo? ¿Te ha pasado algo? Siempre me pasa algo. Tengo muchos problemas, pero eso no es de tu incumbencia. Esto es lo que haremos. Tendremos un nuevo negocio. Una clínica de belleza. Creo que debemos pensar en tu futuro. Pienso que tu futuro está aquí. Aquí, aquí, en San Petersburgo. También creo que es tu momento de mejorar repentinamente. ¿Sabes cómo funciona la vida? Asumimos algo, pero Dios se encarga de todo. Eso es un dicho. Yo utilizo otro dicho. ¿Cuál? Que las cosas no sean como deben ser. Eso es de adolescentes. Es hora de crecer. Por tu futuro. Bueno, creo que le he mostrado todo para que no tenga ningún inconveniente. Ahora, usted es la jefa. Seamos sinceros. Me doy cuenta de que todavía soy lo suficientemente joven e inexperta, pero puedo ser solo una administradora. Pero, Alexander Mikhailovich, me gustaría dominar la profesión. Y usted, como el mejor cirujano del país, tiene que enseñarme. Haré todo lo que pueda. Solo una cosa. No se dirija a mí diciéndome doctor o por mi apellido. Todavía no soy tan viejo. ¿O le parece que sí? No, no del todo. Quería decir que para nada. Ya veo. Disculpa. Gracias. Usted es hermosa, Ania. Le habrán dicho mil veces que lo es. Lo que usted es, pero se lo diré por mil y una vez, que usted es bellísima. Entonces lléveme a un restaurante. ¿Hablas en serio? ¿Por qué no? No he ido a un restaurante en años. Y además, usted parece alguien de confianza. Entonces te invito a un restaurante. Nos vemos abajo. Sergei Sergeyevich. ¿Qué pasa? Dime, Vera. Me estás asustando. Soy yo la asustada, mi queridísimo amigo. ¿De qué? ¿No tiene miedo de ser interrogado por la fiscalía? Ya me han llamado dos veces. Vendemos de un hilo, Sergei Sergeyevich. Basta con tan solo abrir la boca y... ¿Y? Y estarás en la cuerda floja. Entiendo. ¿Cuánto quieres? No, no puedes hablar en serio. Esto es un robo. No parece que sea algo razonable. No hay tiempo para razonar ahora. Las chicas están testificando. Iré a la cárcel mientras usted sigue comerciando. Tranquila. No irá a ninguna cárcel. Antes estaba el artículo 152, tráfico de menores, pero se eliminó. Y ahora queda el artículo 127, tráfico de personas, pero no se aplica para usted. Así que cálmese. Me encargaré yo misma. Pero necesitaré un buen abogado. Está bien, le conseguiré al mejor abogado. Le daré el dinero para ello, pero no más. Eso es todo, Vera Pavlovna. Así que la fiscalía está iniciando un proceso penal contra Pavlovna. Alina tenía razón. Los documentos fueron falsificados. Muchas de las chicas y Maya admitieron que no tenían intención de participar en ningún programa de maternidad. Simplemente renunciaron a sus hijos, a los cuales no parecían necesitar y recibían centavos por ellos. Vera Pavlovna recibió dinero de Údalo, 30 mil dólares por niño. Escucha. ¿Por qué no vamos a tomar una copa? Vamos. ¿Otra vez? ¿Te estás tomando tu tiempo? Mira, solo tengo curiosidad. Si vas a hablar de esto en la corte o no. ¿Qué crees que es la felicidad? ¿La felicidad? La felicidad es el aumento de fuerzas para poder superar nuevos obstáculos. Eso es grandioso. No es mío, es de Nietzsche. Una persona hizo que me fascinara. Este hombre le ayudó a abrir la clínica e inmediatamente me contrató con un gran salario. ¿Quién es? No lo sé. Solo que no es nada de lo que cree. Si quiere saber la cruda verdad, no nos acostamos. No me refería a eso. Su querido hombre le enseña cosas muy raras. ¿Que le guste Nietzsche es extraño? Nietzsche era infeliz. No era apto para el mundo. Y el superhombre es un mito. Un mito que nunca podrá cumplirse. ¿Sabías que cuando Nietzsche vio un caballo siendo golpeado, se volvió loco? Eso te lo contó Udalov. No. Quieres poder, fuerza y no depender de nadie. Porque el amor es una debilidad. Eso es lo que te enseña tu mentor. Estos meses de litigio se han llevado parte de mi vida. Estoy cansada. No he secuestrado a ningún niño. Todos los niños viven en familias prósperas. No entiendo lo que todos ustedes quieren de mí. ¿Qué quieren? Señores, tomemos un receso. Podemos quedarnos atrás. Silencio, silencio. ¿Usted tiene hijos propios? Ninguno de los puntos del artículo 126 del Código Penal de la Federación Rusa sobre el secuestro de personas ha sido probado. Deberían haber tres de ellos. Captura forzosa, retención forzosa y su inmediata liberación. Dígame, ¿cuánto durará la sentencia? ¿Qué más tiene para decir? Mi cliente no tiene nada que temer. Por cierto, ella tiene razón al decir que todos los niños están con familias de buenos recursos. Aquí surge una situación paradójica. Piénsenlo, señores. Todos están felices. Por favor, respóndanos. Pero a mi cliente intentan adjudicarle un delito grave. ¿Es justo eso? Con permiso. Esa es una pregunta que no puedo responder. Adiós a todos. Loginnova recibió siete años de libertad condicional. Pero si en cinco años no infringe la ley, se le borrará la condena. Yudaló volvió a salir impune y desapareció. En cualquier caso, no está donde solía estar. Pero todos saben, conocen sus pecados. Él quería contrabandear a un niño desde Rusia. Por cierto, Andrei, el chico era de nuestro pueblo. ¿Cómo se llamaba? Alyosha, Alyosha, Alyosha Novikov. Aquí no se trataba solo de la adopción. Mira, lo comprobamos. La familia que quería adoptar a Alyosha buscaba urgentemente un salvador para su propio hijo, cuyos riñones le estaban fallando. Necesitaban urgentemente un donante. ¿Esa información te la dieron tus amigos europeos? Exactamente. Pero Udaló no aparece. Udaló ha vuelto a San Petersburgo. Se esfumó. Es exactamente lo que creo. Miren esto. O se metió en un nuevo negocio. Nania, ¿quieres comer algo? No tengo hambre. Ah, ¿otra vez saliste con Alexander Mikhailovich? Escucha esto, lo están volviendo una regla cada sábado. ¿Sabías que está casado? Me lo dijo. Pero, por lo que parece, no ve mucho a su familia. ¿Sabes que está enamorado de ti? Lo sé. Y creo que no es correspondido. Evidentemente. Escucha, por favor, no lo alejes como sueles hacer a veces. Lo siento, yo sé que no es algo bueno que sepa de ti, así que sea amable con él, por favor. Realmente lo necesitamos. Sí, comprendo. No te pido que hagas nada especial, haz lo que debes hacer, pero después de todo, él es un buen cirujano. También es un buen hombre. Ah, entonces ya empezó el proceso. ¿Es posible que estés un poco enamorada? No de él. ¿Y de quién? No sé absolutamente nada de tu pasado, ni un poco. Aunque llevamos mucho tiempo trabajando juntos. Sigue sin decirme nada, joven y hermosa, y no dices nada. Yo tampoco le pregunto qué quiere de su negocio. Mi negocio es algo diferente. Es lo mismo. ¿Le ayudo con su negocio? Sí, mucho. Entonces tal vez usted pueda ayudarme. ¿Podría encontrar a una persona? No se trata de una aguja en un pajar, aunque ese pajar sea la capital. Muy bien. ¿Y quién es esa persona? ¿Cómo se llama? Andrey Ivanovich Sabin. 27 años. Bien, no es mucha información, pero ¿para qué? Solo para saber. Al parecer encontramos su dirección. Dos tórtolos. No vamos a dejar que se queden impunes. Se los prometo. ¿Nosotros vamos? ¿Eh? Sí, encárguense. No piense que la cirugía plástica es la cura para todo. Lo bonito está en el interior de una persona, en su locura. ¿Y eso lo dice usted? ¿Un renombrado cirujano plástico? Tenemos una paciente que se ha sometido a 16 cirugías plásticas. Tiene todo perfecto. Su nariz, sus labios, sus pechos, todo. Pero nunca formó una familia. Los hombres aman a las mujeres. Disculpe, no por el tamaño de sus pechos, sino por la forma en la que brillan sus ojos. Se trata del mundo interior de cada persona. Todo lo demás son pequeños detalles. No esperaba oírle decir eso. Vamos. La doctora Annie aún no llega, pero debería estar aquí en cualquier momento. Pase, tome asiento. Le voy a mostrar algunas fotos de nuestros pacientes antes y después de su visita a la clínica. Véalo usted mismo, son milagros. Las imperfecciones pueden y deben ser cambiadas. Si la vida cambia para mejor tras la cirugía plástica, es solo porque la mujer se siente más segura. Nunca aconsejaría a nadie para pasar por el bisturí. Al contrario, le desaconsejo hasta el final, a pesar de que la cirugía plástica posee tanto riesgo como cualquier otra cirugía. Si usted saca fuerzas de su mundo espiritual interno y no de su belleza, entonces yo no le soy de utilidad. Dice algo increíble. Dígame por qué necesitamos a la doctora Annie. Yo quiero que en el programa esté usted, un médico famoso. Annie es la imagen de nuestra clínica y es una de las personas de las que le hablé. Tiene carisma. Su aspecto no necesita correcciones. Es una mujer increíble. Gracias, Alexander Mikhailovich. Pero nunca ha estado en un programa de entrevistas. No hay de qué asustarse. ¿Acaso le dije que estaba asustada? Usted debe ser Alina Belova. Y usted, la doctora Ania, me doy cuenta que no le tiene miedo a nada. Voy a ver a los pacientes. Y podrá decirle a las mujeres la verdad sobre la belleza, ¿sí? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ese es el que quieres No creí que esto terminaría así Si mi padre o el tuyo No creerán lo que ven sus ojos Y no quiero creer en mis ojos Vete a dormir ¿Y tú? Yo creo que dormiré en el sillón Sabes que no cabes ahí para dormir Entonces me quedaré aquí hasta mañana Divorciémonos ¿Vadik? ¿Vadik? ¿Vadik escucha? ¿Qué tal si me hago una operación? De aumento de pecho en dos tallas ¿Eh? Te las corto Vadik, hablo en serio Yo también Duérmete Tengo algo importante que hacer mañana ¿Sí? Mira, te quiero tal y como eres ¿De acuerdo? Tú eres la más hermosa y perfecta A dormir Interesante Vaya Es un mundo pequeño ¿Hola? Lo encontramos No fue difícil Sí, lo recibí, gracias A ver Sabina Andrey Ivanovich Fecha de muerte 12 de octubre Accidente de tránsito Lo haremos tal como lo pide usted Lo único que no ha traído Es la fotografía para la lápida Así es, no hay fotografía La olvidé Lo haremos sin la fotografía Fecha de nacimiento y de muerte Nombre y apellido ¿Puedes hacerlo en tres días? Me está ofendiendo Tenemos un trato Tómale Murió hace unos meses Mientras lo buscabas Lo siento mucho No puede ser No puede ser No lo puedo creer No hay ninguna foto No hay ninguna fotografía No es él La viuda se llama Natasha Su hijo es Pablick, ¿verdad? Te reuniría con ellos Pero no están en la ciudad ¿Fue tu primer amor? El último Espéreme en el coche Quiero estar sola De acuerdo ¿Otra vez sin dormir en casa? ¿Puedes creer? ¿Puedes creer? El sillón no cabe en la cocina Ni siquiera si saco el refrigerador Y la cocina de gas Así que te echó, ¿eh? Hizo lo correcto Padig, me fui por mi cuenta ¿Qué es lo que sigue? No lo sé Solo que necesito estar solo Necesitas trabajar más El trabajo nos aleja del aburrimiento Del deseo Del vicio Y las necesidades Bueno, ahí tienes Robo de coche Perro perdido Necesitamos a alguien más grande Necesitamos a alguien más peligroso Audalov 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 No quieres sonreír en absoluto En verdad Ella no lo quiere hacer Sí, no quiero sonreír ¿Puedo ver cómo va el trabajo hasta ahora? ¿Por qué todos quieren convertirme en una mujer fatal? ¿Qué significa que la quiero convertir? Tal vez eso sea lo que usted es Una mujer fatal Esa es su esencia Tonterías, entiendan Necesito que los lectores de la revista confíen en mí No que me odien ¿Qué le hace pensar que se odia a las mujeres fatales? No lo sé Conquistar a una mujer fatal es como Es como saltar por encima del techo Escalar a un nivel más En relación a uno mismo Entonces, bórrelo todo y volveremos a empezar Lo que usted diga Excelente trabajo ¿Cansada? No Usted lo hizo muy bien No, no, lo hiciste muy bien Yo solo estaba observando Observaba la operación Aprende rápido Serás una buena estudiante En el futuro Te llamarán las manos de oro ¿Sí? Deberíamos celebrarlo con una taza de café Estoy harto de estar atrapado en el tráfico ¿Sabes lo que decidí? Me compraré un apartamento en el centro ¿Qué te parece? Me da igual No, 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 Anya Tampoco así No se puede vivir con ese estado de ánimo Pero estoy viviendo Dios que vive dice ¡Sergéi! 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 No se puede vivir con la célula ¡Sergéi! No se puede vivir con la célula Estará bien. Manténgan la calma. No tiene pulso. Hola. Hola. El notario vino ayer. He escrito un testamento. Todo es para ti. Simplemente no tengo a nadie más. No me importa tu herencia. La bala pasó a un centímetro de una gran arteria. Tienes mucha suerte. Eso lo sé. Bueno, vete a dormir. Saldré de esta, lo prometo. Me salvaste. Esa bala era para mí. Detente. Esa era nuestra bala. Ahora estamos a mano. Estamos unidos por una cadena. No me dejarás solo. ¿Verdad? Bueno, vete. Hola. Hola. Esto es para ti. ¿Dónde está Pablick? Está en la guardería. ¿La guardería? ¿Por medio turno o algo así? Sí. He decidido regresar a casa. Es lo mejor para los dos. Natasha, no tienes que decidir por mí. Me voy porque tú así lo quieres. Pero si me llamas, volveré en el primer vuelo porque... nunca voy a volver a amar tanto a nadie más que a ti y a Pablick. Quédate al menos hasta Año Nuevo. Quiero mostrarle a Pablick el árbol de Navidad. Lo prometí y lo cumpliré. Siempre te estaré esperando. Natacha, aquí tampoco tengo a nadie más que a ustedes. Natacha, aquí tampoco tengo a nadie más que a ustedes. ¿Por qué estás conmigo? Por favor, dime por qué. Eres una famosa presentadora de televisión. El programa tiene buenos ratings. ¿Estás conmigo? Dímelo, dímelo. No lo sé. No lo sabes. No lo sé. Supongo que porque la canción dice la mejor mermelada es de Kurskens. Mira, Pablick, no me importa tu estatus. Me importa quién eres. Incluso de niña, me di cuenta que el dinero no es lo que te hace feliz. Eso es bueno. Eso es genial. Pablick, déjame. Sí. Tendré un programa en vivo. Debo alistarme. ¿Sabes que voy a estar en tu presentación en vivo mañana? Apuñalaré a tu camarógrafo. Mataré a tu director y te apuñalaré. Y luego me apuñalaré. ¿Me entiendes, mujer? Estoy hablando contigo. ¿Qué cara tienes? Pareces un rinoceronte. ¿Así te guste? ¿Así me hizo Dios? ¿Sabes lo que me dijo Topilin? El cirujano plástico. Me dijo que la naturaleza nos da una cara cuando tenemos 20. La vida nos modela a los 30 años y a los 50 como la merecemos. Escúchame, pregunto cómo ser yo a los 50. Si vivo lo suficiente, por supuesto. Claro que lo harás. Dios mío, Topilin se negó a venir al show. Su supervisor estará allí. Es tan bonita como la portada de una revista brillante. Ella es a quien debes presentarme. ¡Badik! Estoy bromeando. Eres la más hermosa. ¡Mujer! ¡Mujer, ven aquí! ¡Te voy a embestir! Todavía no te dan de alta. Ten es Navidad después de todo. Gracias. También tengo un regalo para ti. Espera. Aquí tienes. ¿Qué es? ¿Cómo? ¿De dónde? Son las llaves de tu nuevo apartamento. ¿Seguro que es necesario? Estoy seguro. Y recuerda que nunca hago algo innecesario. Toma. Gracias. Gracias a ti. ¿Y quién tendrá su primera entrevista esta noche? No quiero, no puedo y no estoy preparada. Quieres, puedes y estás preparada. Creo en ti. Listo, ve. Bueno, solo espérame, volveré y celebraremos Navidad. Te esperaré. ¿Y mi beso? ¿Y mi beso? Por supuesto. Gracias. Ania, más tarde le haré unas cuantas preguntas y luego habrá llamadas por parte de los espectadores. Sí, de acuerdo. Sí, de acuerdo. Gracias, hay que ponerlo ahí. Muy bien, vamos. ¿Puedo pintarme los labios yo? Claro, muy bien. Atención, estudios. Cinco minutos para prepararse. Equipo, escuchen. Estamos listos. Hola, amigo. ¿Me reconociste? ¿Acaso no reconoces mi voz? Eres tú. Llamas desde el más allá. Ah, no de este mundo. Es demasiado pronto para el otro. Solo quería desearte una feliz Navidad, querido. Buena suerte. No me olvides. Y cuídate. Inútiles, vengan aquí. ¿Por qué no le enviaron al otro mundo? No entiendo por qué todos me mienten. No, seguro se lo ha imaginado. No imagino nada. El disparo fue letal. Idiotas. Regresaré y voy a acabar con todos. Inútiles. Andando. Hay un francotirador allá arriba. Sube ya. ¿Qué haces ahí parado? Mira ya. Rápido. 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 Bella, capítulo 7 Y continuando, reciban a la directora de la nueva clínica de belleza, Ania Korolyova. Tome asiento, Ania. Dígame si la belleza es una profesión. La belleza es una forma de pensar. Los franceses dicen que para ser bella hay que sufrir mucho. ¿Y usted está de acuerdo con esta afirmación? En realidad, sí. Es un punto de vista muy interesante. Pero dicen que la felicidad es lo que hace a una mujer hermosa. Le da tranquilidad y armonía. ¿Y qué es lo que opina el público en el estudio? Su pregunta. ¿Sí, hola? Batirova está muerto. ¿Lo llevaron al hospital? No, directo a la morgue. Así que ya está hecho. Bueno. Pasen una feliz Navidad. Lo mismo para usted. Estamos de regreso con ustedes. Y este es su programa Hablando Francamente. Y yo soy su anfitriona, Alina Belova. Recuerden que el día de hoy tenemos una invitada muy especial. ¿Qué opina? ¿Cree que esté bien para un niño pequeño? Sí, claro. Cóbreme, por favor. A continuación, démosle la bienvenida a la doctora Alina Belova. Un fuerte aplauso. Ella nos va a ayudar con todas las dudas que pueden tener acerca de... ¿Es una grabación? No, están en vivo. Es el programa Hablando Francamente. ...y lo dolorosa que puede ser una cirugía de este tipo. Por favor, estamos recibiendo sus llamadas... ¡Joven, su cambio! ¿Qué haces? Necesito ir al centro de televisión, se lo ruego. Tengo que llegar. Bien, vamos. A la transmisión en directo. Es en vivo, ¿entiendes? Sí, entiendo, entiendo. ¿En vivo? Supongamos que ha decidido operarse. Entienda que, aunque ahora su nariz sea perfecta, si usted no está preparada para disfrutar de su nuevo look, la sensación de molestia será mayor que cualquier resultado positivo obtenido con el trabajo del cirujano. Ania, ¿qué se debe hacer? Deben pedirle al médico que le dé forma a su nueva imagen primero en la computadora. Mirarla más de cerca, acostumbrarse. Disculpa, ¿falta mucho? Sí, un poco. Pero no te preocupes, tenemos tiempo. Bueno, y si hablamos de otras cosas, por ejemplo, una persona que quiera hacerse una cara diferente... Eso también es posible. Hace algunos años, el cirujano inglés Peter Butler ya había hablado de la posibilidad de dicho trasplante. Disculpe. Permiso, a un lado. Los trasplantes de cara no son muy diferentes al trasplante de corazón o de cualquier otro órgano. Pero si damos luz verde para sentar un precedente como este, me parece que sería abusado por autócratas ricos o por criminales. Hasta luego. Disculpe, déjeme pasar. No, no. Déjeme pasar, por favor. Necesito estar ahí. Está bien. Pase. Sí, gracias. Sus documentos, por favor. Ajá, ajá. Gracias. Otro problema es el costo de una operación como esta. ¿Es un secreto? No hay ningún secreto, pero todo depende de la complejidad. Es algo que la mayoría de la gente no puede permitirse. Así que podemos concluir que las cirugías plásticas hoy en día en nuestro país están disponibles para las personas que tienen dinero. Para un ciudadano común es caro. Hola, hola, Vadim. Escucha, me urge un pase para el centro de televisión. ¿Dónde estás? Alina está en el aire. Entonces llama a una de sus amigas. Seguro te darán un pase. Pero no nos adelantemos a hablar de algunos casos exclusivos. Estoy de acuerdo con usted, Anya. Hoy, en víspera de las fiestas, hablamos sobre la belleza y de quienes nos ayudan a mantener nuestros rostros y cuerpos hermosos a pesar de la edad. ¿Es importante ser bella? ¿Es la belleza un remedio para todos los males? Disculpe, disculpe, ¿el estudio, Cinco? Gracias. Todo debe ser excelente en cada persona. La gente guapa tiene una vida más fácil, más divertida. No se puede pasar. Es más fácil encontrar un trabajo interesante, un compañero de vida. Pero en esta regla también existen... Existen excepciones. Como dice el refrán, no nazcas bello, nace feliz. Nuestra invitada fue Ana Koroliova, directora de la nueva clínica de belleza. Felices fiestas. Nos vemos pronto. Estudio, el rodaje ha terminado. Tenemos un descanso de 15 minutos. No hemos terminado. De acuerdo, entonces, que vaya pasando la psicológica... Las luces se apagan. Tómense un descanso de 15 minutos. Pero tú habías muerto. Yo estuve en tu tumba. Estoy vivo. Pero lo vi con mis propios ojos. Fue una broma de alguien. Recuerda, aquella vez era un oso y ahora es una liebre. ¿Te gusta? La liebre más bella del mundo. ¿Tu casa? Podría ser nuestra. Lo tienes todo resuelto. Yo solo soy un perdedor. De cierto modo, creo que realmente morí. Pues entonces te resucitaremos. Será un placer. Y su novia, ¿por qué no vino? Ella deseaba celebrar la Navidad con usted y el médico lo permitió. Seguramente tiene su propia vida. Es joven. Déjeme que le ponga una inyección. Permítame. No se mueva. He dicho que no. No. Le dije que no. No es necesario. Estaré bien sin inyecciones. No. Sí. 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 ¿Sí? Hola. Padim, por el amor de Dios, por favor. ¿Qué pasa? Pablick está enfermo. Tiene 39 grados. Está vomitando. Ya llamé a una ambulancia. No te preocupes. ¿Badim? Se cancela. Bebé, todo estará bien. No sé cómo vivir sin ti. Y no sé cómo vivir contigo. Tonterías. Tengo suficiente dinero. Alcanza para los dos. ¿Tienes alguna idea de lo que estás diciendo? Sí. La vida es corta y no puedo esperar a que conquistes esta ciudad. Puedo conseguirte cualquier trabajo, el que desees. No es necesario. Sí, sí, sí. Ni creas que te voy a dejar ir ahora. Yo no soy tuyo. Y tú ni siquiera tienes derecho a mandarme. Vamos. Contesta. ¿Por qué no me dijiste que se fue con esa mujer? ¿Qué? Disculpa, pero esa era Aña. Ahora ya no hay forma de encontrarlo. Todo es inútil. Ya no tiene sentido. Pero hay que hacernos con el niño. Espera. ¿Qué? En tu programa tenías un pediatra. Sí, había uno. Vamos. El profesor Kalzoff. Llevemos a Pablick con él. Deprisa. Va, vámonos. Tranquilo. Por favor, contesta el teléfono. Tranquilo, tranquilo. Si tú quieres, lo puedo dejar todo y nos vamos a casa. No. Eres inteligente, admirable. Lo vas a hacer muy bien. Nosotros te ayudaremos aquí y yo estaré para ti. ¿Quieres? ¿Nosotros? ¿Quiénes? Hay una persona que me ayuda. Puede hacer cualquier cosa. Sí, pero no me interesan tus jefes. ¿Qué? 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 Tú vas a salir de aquí solo sobre mi cadáver. No. Espera. 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 Hola. André, ¿por qué no contestas? Ven rápido al hospital infantil número 7. Pablick tiene un caso sospechoso de peritonitis. ¿Entiendes? ¿Cómo? Espera. Espera. Voy saliendo para allá. Apúrate. Mi hijo va a caminar al hospital. Llévame contigo. Al hospital infantil, por favor. Entre. Por favor. Por favor. ¿Dónde está Natalia? Allá. Natalia. Androj, llegaste. Está muy enfermo. Lo están operando. Ya han pasado dos horas. No puedo soportarlo. Es ella. Androj, dile que se vaya, por favor. Dile que se vaya, Androj. Por favor, Androj. Vete. 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 Lo lamentarás. Lo lamentarás. Lo lamentarás. Ania, ¿por qué no respondes el teléfono? Te he llamado varias veces. Hasta me escapé del hospital. ¿Bebes aquí? Sí. ¿Quieres un poco? Querida, ¿estás loca? ¿Qué estás haciendo? ¿Ya te olvidaste de todo? Estás mareada. Tus éxitos se fueron. ¿Has olvidado quién te hizo lo que eres? ¿Quién te hizo un lugar bajo el sol? ¿Me estás armando un drama aquí? Yo te compré un departamento. Yo, yo. Puedes quedarte con tu departamento. Ahórrate tu lugar en el sol. Y quédate con mis éxitos. Y quédate con estas almohadas. Ah, ya entiendo. Ese perro de Andrei estuvo aquí, ¿no? Ay, ¿por qué todos los tontos son iguales? Todas ustedes son iguales. Es como si todas estuvieran hechas en un mismo molde. Claro, el perro vino corriendo y la perra se alborota. ¿Ya olvidaste lo que eras cuando nos conocimos? Te olvidaste. No eras nadie. Todavía no eres nadie, estúpida. ¿Crees que voy a dejar que rompas lo que he pasado cuatro años construyendo? No lo haré, no. El amor está aquí. Ay, Dios mío, el amor llegó de la nada. No quiero, no quiero a nadie contento. Lo odio, lo odio, ¿entiendes? Lo odio. Eso está mejor, Ania. Así es, bien hecho. Así es como debes actuar. Olvida ya esos viejos amores. ¿Sabes lo que te diré, Ania? La mayor desgracia es ser feliz en el pasado. Como te he dicho siempre, vive en él ahora, mira hacia el futuro. La operación fue un éxito. Ahora todo depende de su cuerpo. Alina lleva a la madre de Pavlik a casa. Yo estaré al pendiente de él. Gracias, doctor. Acompáñenme. Por favor. Muchas gracias. Y esto es para mí. Veremos por nuestro éxito. Salud. Todo estará bien para nosotros. Todo nos saldrá bien. Hola. Batirov es una mente criminal. Los tipos detrás de su asesinato son de cuidado. Eso ya estaba claro. Es un hecho que es un enfrentamiento. Pero, ¿quién es el que ordena esto? Creo que es Sergei. Sergei Vichudalov. ¿Te acuerdas de él? Por supuesto. Andrei me habló de él hace unos años. Ajá. Todavía estaba en el calor del momento. El caso del asesinato de Gushing. Tal vez es lo que pasó. También los hombres de Batirov inmediatamente señalaron a Udalov. No sé, tal vez estaba vengando por algo contra Batirov. Ajá. Ya sabes, viejas cuentas. ¿Y dónde está Andrei ahora? ¿Sabes dónde? En San Petersburgo. Él tiene ya una agencia de detectives. Pero el asunto es que me han dicho que los negocios no van muy bien. Sí. Fui un poco duro con él el otro día. Tiene un temperamento infernal. Eso es cierto. Intentaré ponerme en contacto con él. Pero hay que hacerlo de forma sutil porque es un poco susceptible. No estoy capacitado para esas cosas inteligentes. Pero gritar. Gritar, sí puedo. Oye, Korobov. Tú saca, tú saca todo sobre las conexiones de Udalov. Tenemos una buena oportunidad de conseguir algo. Toda la ciudad ha cambiado. La gente de Udalov está fuera del poder. Así que si hay un problema, nadie va a estar con él. Listo. Excelente. Permítame verla. Claro. Ahora, Lena, no te olvides de llamar a los japoneses. Se supone que tenemos una reunión con ellos. Felicidades a todos. Vamos a cooperar con los japoneses. Hemos firmado un contrato con ellos durante seis meses. Y también creo que pronto tendremos otra sucursal. Justo ahí, muy cerca. ¿Dónde están los papeles sobre los franceses? Dámelos, por favor. Bueno, tenemos el dinero para ampliar la clínica. No subiremos los precios para no espantar a ningún cliente. Y estaba pensando en otra cosa. No sería mala idea que nosotros, o más bien ustedes, añadieran más especialidades afines como urología, ginecología, obesidad. ¿Qué opina, doctor? Como diga Ania Dimitrievna. Ana Dimitrievna dice gracias. Bueno, no los detendré. Me tengo que ir. Gracias. Buena suerte. ¿Puedo invitarte de nuevo a un restaurante? Además, hay una razón. No puedes, pero tienes que hacerlo. Olvidé decirte una cosa importante. Detrás de la clínica hay una directora, y es tu Ania. Sigue siendo el mismo Udalov. La clínica trae buen dinero, y los médicos ahí son buenos. Ana y Udalov. Así que él se refería. Mira, en este caso solo me interesa Udalov. Olvídate de Ania. Olvídala como un mal sueño. Ese es mi amistoso consejo de hombre para ti. No hubo suerte. La mala suerte te ayudó. Pavlik se enfermó. Tú te reconciliaste con Natasha. Además, Natasha es absolutamente de tu tipo. Lo entiendo. Sí. Ania, no. Confía en mí. No es saludable en estas dosis. No te voy a creer. Soy un médico y conozco la norma. ¿Sí? Nunca ahogues tus penas en vino. Solo empeora las cosas. El vino no ahoga las penas, pero el vodka sí. Voy a hacer un experimento conmigo misma. A ver, dime qué hay de nuevo contigo. Anímame. Dejé a mi esposa en mi vejez. ¿Con quién? La cuenta, por favor. Con nadie. Me cansé de mentir, de fingir. Me cansé de vivir una vida de mentiras e indiferencia. De repente me di cuenta de que es más importante ser que parecer. Eso es todo, Ania. No existe una familia ejemplar. No tienes que jugar con ello. Y eso aparentemente también es mi culpa. No, no eres tú. Soy yo. Vamos. Ania, para. No te sientes bien contigo misma. Si tienes algo que decirme, dímelo. Yo te escucho. Tú, mi querido psicoterapeuta, no te voy a decir nada, ¿entiendes? Ni a ti, ni a nadie alrededor. Ania, Ania. Disculpe. Si quieres verme miserable, no verás nada. ¿Lo entiendes? Ajá. Di que lo entendiste. Ajá. ¿Lo entiendes? Lo entiendo. ¿Entiendes? Disculpe. Mejor vamos a tomar una copa. Ania, vamos a casa. Mi ascensor no funciona. Ania, está bien. ¿Puedes llevarme al quinto piso? ¿Lo prometes? Lo prometo. ¿Me llevarás al quinto piso? ¿Eres fuerte? No sé si eres fuerte o no. Tranquila. Díganme. ¿Él es fuerte? Cuidado. Tranquila, tomaste demasiado. Excelente. Camina, vamos. Me voy de aquí. Adiós. Ania. Que tengan buena noche. Por, Ania. Las llaves. Vamos. Tranquila. Sujeta esto. Ania. Ania. Te vas a caer. Vamos a la izquierda. Ajá. Espera. Estamos en casa. Espera. Ponte de pie. Ups. Estoy de pie. Recárgate la pared. Las llaves. Déjame quitarte los zapatos. Uy, uy, uy. ¿A dónde vas? Ven aquí. Voy a ir, voy a ir. Espera. Ve y acuéstate. Te haré un té. Te haré un té de té. Sentirás mejor. Sí, mi general. ¿De acuerdo? Loca. Uy, uy. Uy, uy. Bueno, ¿qué haces ahí parado? Deja tu té. Ven aquí. Ania, yo... ¿Qué? ¿No quieres? ¿O no puedes? ¿O tienes dolor de cabeza? Quiero esto más que nada en el mundo. Pero no esta noche. Hoy, ahora mismo. Te he dicho todo lo que sé sobre él honestamente. Por favor, cálmese. Yo estoy tranquila. Beba un poco de agua. Gracias. Tengo unos mensajes un poco más interesantes para usted. Estos son los testimonios de varias chicas. En ellos dicen que fuiste tú quien las convenció de renunciar a sus bebés recién nacidos en su maternidad. En poco tiempo, los bebés fueron adoptados por extranjeros que han estado persiguiendo a los bebés blancos durante años. Y me pregunto, ¿este no es el negocio que le relaciona usted con Sergey Udalov? Le dije todo lo que sabía. Yo no sé nada de su vida. Por favor, cálmese. Estamos hablando tranquilamente del pasado. Muy bien. ¿Qué hay sobre Olga o Shidaeva, a quien usted envió a dar a luz al extranjero? No envía a nadie a ninguna parte. Sí, pero yo hace tiempo vi un programa de televisión. Ahí estuvo Olga Poshidaeva. Ella estaba describiendo con gran detalle cómo consiguió sus papeles para ir a Europa. Cuando estaba embarazada de ocho meses, creo. Y que allí se negó a dar a luz para extraños. Y tuvo que escapar del hotel por la ventana. Es decir, exponer su vida a María Sergievna y la vida del niño también estuvo en peligro. Eso es mentira. ¿Cómo cree que es verdad? No, claro que no. ¿Sabe cómo son esos programas que ponen actores desempleados? Es usted un hombre inteligente. ¿Sabe qué? Ella es suficiente. Ya basta. ¿Sabe qué? Le digo una cosa, María. En realidad, Olga Poshidaeva es una persona muy real. Muy real y nos pusimos en contacto con el presentador de ese programa de entrevistas. Encontró a Olga para nosotros y la trajo aquí. Y Olga Poshidaeva ya está aquí, lista para enfrentarse a ti. ¿Sabes lo que pienso? Sinceramente, creo que una confesión completa y sincera es lo mejor que puede hacer. Ahora es lo mejor. Bien, se lo diré. Se lo diré. Se lo diré todo. Bueno, ahí tiene. Pero él... Le creo. Él lo hizo todo. Bueno. Ahora vamos por un bolígrafo. Y escribiremos todo desde el principio. Y con mucho detalle. Hagámoslo. ¿Qué haces aquí? Váyase. Váyase ahora mismo. No. He estado esperando esto. Lo siento. No debí haberte creído. La culpa es mía. Soy mayor que tú, Anya. No me necesitas. No. Habrá que acostumbrarse a ello y resignarse. Puede que te abandone del todo, pero quiero que sepas que estoy dispuesto a acudir en tu ayuda en la primera llamada. A la primera orden. Te amo. Te amo, Anya. Te amo, Anya. De verdad, te amo, Anya. Y te perdono todo. ¿Sabes por qué? Amar es una felicidad mayor a ser amado. Lo entenderás más tarde. Le digo, no la he visto, no la he escuchado y la verdad no quiero verla ni escucharla, ¿sabe? Sí, te creo. Lo que nos interesa es que Anya está conectada con un hombre que sospechamos que ha asesinado a alguien que no es desconocido para usted, Batirov. Batirov de nuevo. Si él me limpió absolutamente. Y eso fue después de divorciarme de Anya. Y sus delincuentes pueden matarse entre sí si así lo quieren. Sería menos problemático. Y mi ex esposa, fíjate. Mi ex esposa, ¿con quién está y dónde está? Yo no quiero saberlo. Así que dices que no has visto a Anya. No vi a Anya la última vez que estuvo aquí. ¿Y para qué vendría? Yo tampoco lo sé. Pero yo sí, es un caso muy interesante. ¿Sabe qué? A mí no me interesa. ¿Puedo irme ya? Hágalo. Gracias. Otra vez, Anya. Cuidado. Te despediré y te lanzaré de vuelta donde te recogíe. Te odio. Te odio. Vamos, basta. Ella me odia a mí. ¿Quién ha estado aquí? Dilo de una vez, Anya. Vamos, dime. La puerta estaba abierta, así que alguien estuvo en tu casa. Topilín, ¿cierto? Trajiste a un tipo a la cama y luego echaste al pobre tipo. Eso no está bien, mujer. Estúpida. No debes mezclar el trabajo y la cama nunca. Eso es mi problema. Te equivocas, pequeña. No tienes nada personal aquí. Así que ya métete a la ducha. Límpiate y ve a la clínica. No quiero. No quiero nada. No quiero vivir. ¿Entiendes? ¿De verdad? ¿No quieres vivir? Vaya. Ahora eres tan débil. Antes solías estar tan orgullosa de tu fuerza. ¿Quién te dejó así? ¿Fue tú, Andrei? Pero ¿sabes qué? Nunca será tuyo. Esa es una verdad. Así que ve a la ducha. Esto es realmente una suerte. Mira, el detective Kallner accidentalmente se puso sobre la pista de una tal Alexandra Boyarinova, que trabajaba con Udalova en Europa. Hasta Tuanya apareció. Entonces Boyarinova se casó. Por cierto, un novio bastante rico. Sacó la ciudadanía, pero no es lo importante. Lo importante es que le dijo a Kallner un montón de cosas interesantes sobre nuestro amigo Sergei Sergeyevich Udalova y sus actividades delictivas. Tendré una grabación de su conversación en los próximos días. Y ahí es como empezó. Lo entiendo. Escucha, recibí una llamada de mis colegas en Yorznegozka. Dijeron que sospechan que Udalova se sinó a la autoridad local a Batirov. ¡Eso es aún más interesante! ¡No! ¿Se han disculpado? No, no importa. Lo que importa ahora es atrapar a ese insecto. Encarcelar a este tipo. Vadim, escúchame. No quiero que Anya sea parte de esto. Quiero ayudarla. Y que salga de aquí. No quiero que salga dañada. ¿Entiendes, Vadim? No entiendo, pero... Sí, es que es una persona complicada. Sin embargo, estoy seguro de que no sabe sobre Udalova. Pero también comprende que no tiene sentido poner excusas... ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar si Alina estuviera en la misma situación? ¿Qué tiene que ver Alina con esto? 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 Alina es una persona que se ha trabajado a sí misma. Empezó desde cero. Llegó a Moscú. Estudió una carrera. Estudió y trabajó por las noches en un bar. ¿Eh? Sí. Anya. También tiene talento, pero ha sido culpa del destino. ¿Otra vez? Lo mismo del destino, la suerte. ¿Cómo me tienes harto? Ella solo quería las cosas más fáciles y rápidas. ¡Es todo! ¿Qué es lo que has dicho? ¿Crees que Udalova solo está ayudando a tu Anya? ¿Por qué sí? ¿Qué estás insinuando? Quita tus manos. No estoy insinuando nada. Te lo estoy diciendo en tu cara. ¡Cállate! ¿Por qué me callas, eh? Ella ha estado durmiendo con él todos estos años y tú estás sufriendo por la pobre Anya como un... como un idiota. ¿Cómo es que tu familia te aceptó? No sé si... si es algo bueno vivir con una persona y amar a otra el resto de tu vida. Sabes, no eres el único. De acuerdo, intentaré hacer algo. ¿Por qué todo el tiempo te ofendes? ¿Qué es eso? Es una carta de renuncia por mi propia voluntad. He decidido escribirlo yo mismo, si no, seré un calvario vivo para ti. No creo que te interese verme todos los días. Olvídalo, no ha pasado nada. Realmente te necesito en la clínica ahora mismo. Dejarme sería una traición. Y tú no eres un traidor. Yo lo sé. Sí, no soy un traidor. Soy un ser humano. Y olvidar todo para mí es imposible. Topilín, relájate. Sergei Sergeyevich, aquí lo estoy esperando. Si no responde a mis llamadas, al menos lo veo en persona. Sí, por favor. ¿Qué necesita? También puede preguntarme quién soy. No voy a preguntar quién es. Me acuerdo perfectamente. Usted es a quien le contraté el mejor abogado y pagué por su trabajo. Él cumplió. ¿Algún otro problema? Muy simple. No puedo conseguir un trabajo ahora con mi fama. No estoy incursionando en la práctica privada. Y tengo un nieto creciendo, una hija que se divorcia de su esposo. ¿Necesita dinero? ¿Por qué no? Te serví personalmente por mucho tiempo. Nosotros trabajamos y le pagué por su trabajo. Le pagué muy bien. Sobre su jubilación, no depende de mí, depende del Estado. Así que eso es todo. Pero usted se sobreestima, señor, y subestima mis capacidades. ¿Qué ha dicho? Me está amenazando. No le tengo miedo, vieja. ¡Fuera! Hola. ¿Dónde está Vadim? Siéntate. Vadim no estará aquí. Es una pena. Hasta me acostumbré a él. Sí. Hay algunas cosas que quería hablar cara a cara. Pero no creas que tengo ningún secreto de Vadim y no lo tendré tampoco. Dijo que Kalner enviará un video de la antigua empleada de Udalov. Sí, lo hará, sí. Nos estamos acercando. Pero hay un pero. Incluso puedo adivinar de lo que estás hablando. Quieres encontrar a Anya, pero tienes miedo. Podría explicárselo yo mismo. Simplemente ella no me escucharía. Llámame cobarde o como quieras. No me importa mientras no le pase nada. De todos modos, quiero que vayas a verla y le expliques. Por favor, explícale. Yo estoy de acuerdo. Ese día, Batirov prácticamente secuestró a Anya. La vi al día siguiente. La puse en un tren a Moscú. Estaba agitada, parecía aterrorizada. Creo que la estaban torturando ahí. ¿Cuál era realmente la conexión entre Batirov y Anya? Estaba enamorado de ella. Empezamos. Es como si el mundo entero estuviera enamorado de Anya. Y soy el único que puede evitarlo. No es una broma. Si sabe, cuando Anya estuvo casada con Maxim, Batirov trató de hacerse cargo de su negocio. Es una época pasada. El negocio que Anya estableció con su ex marido estaba en manos de Batirov hace mucho tiempo. La pregunta es, ¿no es esta la razón de la venganza de Anya contra Batirov? No. No. Ella no consiguió nada después del divorcio. Batirov estaba enamorado de Anya. Intentó... ¿Cómo se dice? Trató de acercarse a ella para ser la suya, ¿quiere decir? Ajá. ¿Y por eso la secuestraron en su último viaje? Sí. Esto es un estúpido. Y obviamente usted no sabe qué estaba haciendo Anya y el criminal que se benefició de ella. Estaban vendiendo productos vivos, niños, ¿entiende? No, no me lo creo. ¿De qué tipo de delincuente y benefactor estamos hablando? Anya ha logrado... Es usted una ingenua. Anya vino a recoger a un niño de un orfanato para su adopción en Europa, ¿entiende? Venía por un niño. No lo sabía. No lo creo. Anya no es una criminal. Bueno, espere. ¿El apellido Udalov le dice algo? No. ¿Por qué no vino Andrei? ¿Y por qué te envía a ti? Porque soy la prometida de su amigo Vadim. Así eres la prometida de un amigo. Si quiere, puede ser irónica después. En este momento, por favor, escúcheme. Udalov es un hombre muy peligroso. A este hombre peligroso le debo muchas cosas. Y no soy la única. Muchas familias. Gracias a él... Por dinero. No importa. ¿Tienes idea de cómo es una mujer que no puede quedar embarazada? ¿Quién nunca ha tenido ni tendrá hijos? Por suerte no lo he experimentado. Y lo he experimentado por mí misma. Sí, pagan mucho dinero por eso. ¿Y qué? Le devuelvo la belleza a mucha gente también y me gano la vida decentemente. ¿Crees que eso no es correcto o es ilegal? Encontramos a los tiradores de Batirov. Son dos matones. No he oído hablar de Udalov. El dinero vino de un hombre llamado Maneyev. Lo encontramos esta mañana en la estación de servicio donde trabajaba. Alguien se acercó sigilosamente por detrás de él. Le puso una cuerda. Lo estranguló hasta la muerte. No tomó el dinero y desapareció. Así que ya tenemos dos cadáveres. Y Sergei Sergeevich está limpio. Trabajan una mierda. ¿Y yo por qué? Hice todo lo que pude. Estaba pasando por Koroliova para intentar llegar a ella. Sí, a través de Koroliova. ¿Quieres acostarte con ella? Estás tomando el camino más largo. Como dicen, ir París vía Pekín. Bien. Ahora ya sé quién golpeó a Gushin. Andrei tiene razón. Ha seguido el destino de los niños que Sergei vio en adopción. ¿Estás segura de que cayeron en buenas manos? Léalo, por favor. No tengo tiempo para leerlo. Está bien. Le haré un breve resumen del contenido de uno de mis artículos. En los últimos 10 años, solo en un país extranjero murieron 14 niños de Rusia. Detente. La hora de tu audiencia terminó. Tengo que ir a una conferencia. Muy bien. Entonces, ¿qué quiere que le diga Andrei? Lo que quieras. No necesito intermediarios. Si yo quisiera decirle algo, no se lo pediría ni a su amigo ni a su prometida. Sergei Sergeevich, no tengo nada que perder, pero hay muchas cosas interesantes que puedo decir sobre usted. A ver, si no consigo ese dinero hoy, me pondré en contacto con las autoridades. Así que sépalo. Ania me pareció una persona muy infeliz. Lo siento por contar sus secretos. Pero ella dijo que nunca podría tener hijos. Es mi culpa. Ya sabes, desde el principio todo nos salió muy mal. Nos torturábamos todo el tiempo. Escucha, en la universidad estudiamos literatura griega antigua. Había un autor, Cato Dionisio. Tenía un poema muy divertido. Atrapa la casualidad por el mechón. Solo por la parte de adelante con pelos. Ya que por la espalda es calva. Si la pierdes, nunca lo atraparás. Así que tú perdiste tu oportunidad. Y ella también. Entonces, ¿qué te dijo? Que eres un criminal. ¿Y le creíste? ¿Tú crees en una chica estúpida? ¿Por qué no me crees a mí? Pania, eso es raro. ¿Tú crees que Andrei y su gente, Andrei, el hombre que no se preocupa por ti? ¿Ya te olvidaste de eso? Es mucho para asimilar. Es difícil de entender. Es ofensivo, doloroso, pero... Hay algo mucho más importante que hablar de mis emociones. ¿Y qué es? Cuéntame. Han localizado a Alexandra Boyarinova. Que les dijo todo de ti. Tienen una cinta de ese diálogo en su oficina. Esto es algo serio. Ay, de verdad, Sabine. No sé qué aconsejarte. Oh, mira quién viene. Me pregunto cómo nos encontró. Esa es su profesión. Escucha, pasaba por aquí y vi un coche aparcado. Cualquiera de los que esperaba ver, pero no a este imbécil. ¿Han estado hablando de mí? Cálmate, hablamos de ti hace mucho tiempo. Acabo de estar con Ania. Ah. Entiendo, no soy estúpido. ¿Y tú qué? ¿Tenías miedo que enviaste a Lina? Espera. ¿Por qué no llamas al camarero? Pedimos algo de comer. ¿Sabes? Creo que hoy pediré champán. ¿A Lina, te gusta el champán? Chicos, tomemos un poco de vodka. Oh, el vodka es bueno. Champán beberemos más tarde por la Victoria. La Victoria está muy cerca. Tengo la grabación de Kalner. Solo para que estuviera segura, la dejé en la oficina. ¿Podemos ir ahí ahora? Muy bien. La grabación puede esperar hasta mañana. ¿Jóven? Sí. Vodka, por favor. Estoy harto de todo. Estoy harto. Esa vieja bruja no se calla. Otra agencia de detectives privados. Sprut. Anota las direcciones, ¿sí? Eso es todo. Es necesario resolver esto. ¿Dónde está? Necesito verlo. Nunca está en casa tan temprano. ¿Para qué lo quieres? No lo entenderías. ¿Y yo soy la que no entiende? Pero claro, tú sí. No he tenido paz durante años gracias a ti. Tú eres la que hizo que despidieran a André y la razón por la que nos mudamos aquí. ¿Qué es lo que te disgusta? Es una hermosa ciudad llena de tentaciones. ¿O no tienes suficiente dinero para vivir decentemente? Yo te lo puedo dar. Con una condición. Que tomes al bebé y vuelvas a casa. Pero él se queda aquí. No te lo puedo dar. Bella, capítulo 8. Toma al bebé y vete a casa. Pero él se queda aquí. ¿Le has preguntado si es lo que quiere? Claro que sí. ¿Qué estás haciendo? Ten. Cuando una persona es rica, es realmente libre. Toma todo y vete. Él vendrá y te echará. ¿Estás segura? Averigüémoslo. ¡Vete! ¡El niño te tiene miedo! André y para ti es solo un capricho, pero para mí es toda mi vida. No me comprarás ni a mí ni a él. Toma tu dinero y vete. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué? ¿No me vas a saludar? Está ofreciendo dinero. Quiere que nos vayamos y tú te quedes. No tienes derecho a hacer eso. ¿Estás loca? Sí, lo hice. Y mi oferta sigue en pie. ¡Sí,2ulative, 2, 3! ¡No! 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 Toma tu dinero y vete. ¿Has pensado en esto? No hay nada que pensar. No queremos nada de ti. Dijiste nosotros. Malditos sean todos ustedes. ¡Anya! Silencio. Vas a estar bien. Vas a estar bien. Tú y yo nos vamos. ¡Anya! Toma. Mierda. ¿Sí? No. Enseguida. No digas tonterías. Hola, Andrey. ¿Dónde estás? ¿Está contigo? ¡Cálmate! Andrey, escúchame. Déjanos ir a casa. Esta loca no nos va a dejar en paz nunca. Andrey, ¿cómo puedo calmarme cuando tengo un hijo? Temo que se vuelva miedoso si ves escenas como esta. Temo por su vida, por ti, por mí. ¿Cómo puedo estar tranquila si ella vive en esta ciudad, una enferma mental que ha tenido malas intenciones durante años contigo y por lo tanto conmigo? Sé que no te das cuenta, Andrey, pero está loca, es una maniática. No nos dejará en paz. Por favor, estás exagerando. Andrey, espera. No voy a parar. Déjanos ir a casa. Yo me voy. Con o sin ti. Es suficiente, Andrey. Quiero ir a casa. Natasha. Andrey, siento que esto va a acabar mal. Siento que... Siento que... Andrey. Hablaremos más tarde. La explosión se produjo en el edificio de una agencia de detectives privados. Según las autoridades, hay varias versiones de lo ocurrido. ¿Qué estás diciendo? Déjame, yo diré algo. Soy Badim Kuroshin, uno de los propietarios de la agencia. En nuestra oficina había documentos muy importantes. Badim, tranquilízate. Que comprometían a un delincuente que se disfraza como un hombre honesto. Espera. No quiero decir esto. Estoy bastante seguro que fue ordenado por él. Y no puedo dar su apellido todavía. Pero conseguiremos copias de estos documentos. Discúlpeme, por favor. Usted lo va a pagar muy caro. A esto, sí lo hice. Bueno, les di un pequeño susto, pero destruí todas las pruebas. Pero aparecerán de nuevo. Pero gané algo de tiempo. ¿Tienes algo más en mente? ¿Temes por tu Andrei? ¿Crees que voy a hacerle daño? No me importa. Anya, no comprendes que es una guerra real. Apostamos la vida en esto. Pero ten en cuenta, no fui yo quien la declaró. Y si te hicieran eso, tú también estarías protestando. ¿Ya? ¡Sóltalo! Nadie quiere oír la verdad. ¡Pero nosotros destaparemos la verdad! ¡Lo haremos! ¡La vamos a destapar! ¡Limpio! ¿Quién se beneficia de la muerte de una jubilada? ¿Qué tiene que ver una jubilada con esto? Más aún cuando el nombre de la jubilada es Vera Pavlovna, la misma que fue juzgada por el tráfico de niños. Así que... Hice una comprobación de antecedentes, no es una coincidencia. Tiene razón. Este asesinato no fue un accidente. Por supuesto que no fue ningún robo. Solo un golpe de un profesional en la cabeza. La muerte fue instantánea, sin marcas. Ella debió haber exigido algo de Sergué y Serguévich. Más simple no pudo ser. La echaron de la clínica después del juicio y no podía vivir con su jubilación. Necesitaba dinero. ¿Qué pasa con él? ¿No compartió? Se volvió codicioso. Chicos, a la gente no le gusta tirar su dinero por todas partes. Era más barato para él sacarla del juego, es todo. Con la jubilada está todo claro. ¿Pero qué pasa con nosotros? ¿Nosotros? Vadim, esto es la guerra. Y no tengo intención de echarme atrás. Tampoco nosotros. ¿Nosotros? No voy a arrestarte. Vamos. Dios mío, ¿qué tonterías? ¿Puedes calmarte? No hay nosotros. ¿Dónde está tu coche? No tengo coche. Está en el taller. De ninguna manera. Deja que te lleve. Bueno, si no te molesta mi presencia, no me negaré. Ha sido un día duro. Así es. Hablaba con un paciente y me dice, no voy a operarme contigo, lo voy a hacer con la doctora Ania, ya es hermosa. Ay, por favor, qué mentira. Psicológicamente eso es correcto. Eres una belleza y puedes convertir a cualquiera en lo mismo. Eres la cara de la clínica. Udalo lo tiene todo resuelto. En realidad me gustaría ser una cirujana decente, no solo la cara de nuestra clínica. Y serás un buen cirujano. Tienes las cualidades. Incluso convirtiéndote en un buen médico, no dejarás de ser hermosa. Sí, eso es todo. Está bastante claro para todos que solo les interesa una cosa, mi cara. ¿Por qué dices eso? Porque me gusta la verdad. No me valoras por mi alma buena. ¿O sí? Y está bien, no tengo un alma buena. Ay, siempre estás tratando de parecer peor de lo que realmente eres. ¿Tú crees eso? Estoy bastante seguro de que sí. Escucha algo, en toda mi vida no he hecho ni una sola cosa que sea positiva. Y quiero fama, es verdad. Sí, solamente fama, pero honesta y digna. Tú eres el único al que puedo decirle esto. La fama viene de por medio. Si el hecho es digno de gloria, y esta no es una frase ingeniosa mía, pero es muy cierta. Súbete, vámonos. Sabes, voy a... Voy a caminar, a tomar aire. Como quieras. Ajá. Si pudiera amarte, supongo que sería feliz. ¿Sí? ¿Ania? ¿Masha? Hola. Milagrosamente he encontrado tu nuevo número. Masha, lo siento, cariño. De verdad me comporté como una idiota. Nunca te devolví la llamada. Ania, te perdoné hace mucho tiempo. Quiero decirte que están buscando a Udalov. La policía lo acusan de asesinar a Batiro. Creen que eres como su cómplice. Ten mucho cuidado. Masha, deja de creer tonterías. Ni Udalov ni yo estamos en peligro. Ania, escúchame. Udalov es el mismo tipo del que sospechan en otros dos asesinatos. El padre de Natasha, esposa de Andrei, y el propio padre de Andrei. Ania, ¿puedes oírme? Ania. Ania, ¿me escuchaste? Mataste a Batirov. Tengo una coartada. Estuve en el hospital. ¿Recuerdas el árbol de Navidad que me trajiste? No soy santo para estar en Yugarnovsky y la capital al mismo tiempo. Sabes exactamente lo que quiero decir. Pagaste porque lo mataran. ¿Por qué te preocupas tanto por él? ¿O has olvidado que sus hombres nos dispararon dos veces? Y para de hablar sobre toda escoria cuando estoy comiendo. No podré digerir normalmente. Tu digestión siempre es buena. Sí, Batirov no era el mejor de los hombres. Pero eso no es lo que me asusta. ¿Qué? Tú. Estás equivocada. No hay de qué tener miedo a mi alrededor. Todo lo que hago, lo hago por el bien de nosotros. Nada más importa. Y todos los demás no importan. Son solo personas. Humanidad. Los que se supone que debo trascender con fuerza y desprecio. Nuestro querido Nietzsche. Sí. Y no solo nuestro. Un hombre inteligente. No hizo nada malo. Dijo lo que pensaba. No soy altruista, Anya. Y no creo que lo sea nunca. Los años ya han pasado. ¿Sabes a quién me parezco? Vas a reírte. A un erizo. Como lo llaman, el limpiador del bosque. Bueno, soy un limpiador. Limpiando la escoria. Brindemos por ello. No lo haré. Y con razón. ¿Por qué querrías un trago? Voy a beber. Por nosotros. Por los limpiadores. ¿El padre de Andrei también era una escoria? Tonterías. ¿Quién te metió eso en la cabeza? ¿Ese imbécil? Ni siquiera sé de lo que estás hablando. ¿Quién es ese tal padre de Andrei? ¿Qué herejía es ese? Iván Sabin era un policía muy valioso. Murió en una pelea con un bandido. Es para tu información. Ya está bien. Ve a hablar. He terminado. Me voy. Está claro que el asesinato de Loginova era necesario para alguien. Ella tenía información y conocía a la gente que traficaba con niños. No le era rentable estar callada. Y por eso pagó con su vida. Vamos, no le envidies. Ella en primer lugar es peor que tú. En segundo lugar es una aventura de una noche. Y tercero no vale la pena. Vámonos. Eso es todo. Ya no hay nadie quien me reciba. ¿Por qué esperarme con regalos? ¿Por qué esperarme con regalos? ¿Sí? Amigo, ¿eres consciente de la situación? ¿Quién eres? Pensé que tendrías mejor criterio. Tenemos a la chica. Si vas a la policía, va a salir lastimada. Dime, ¿qué es lo que quieres? Hablaremos de eso más tarde. Lo principal es que guardes la calma. Esos bastardos. Badín, cálmate. No le van a hacer nada. Lo harán. Son imbéciles. Ahora voy. ¿A dónde? Yo ya estoy en camino. Ni siquiera sabes a dónde vas. Sí, a la casa de Udaló, en la carretera que va camino a la salida de la ciudad. Tomé la tercera a la derecha. Ya voy en camino. No vas a ninguna parte. Tienes un niño pequeño. Renuncia hasta lucha, André. ¿Olvidas quién mató a tu padre? Son casos desiguales. Lo siento por su novia, pero lo siento más por mí. Cállate. No voy a dejar a mi amigo y no le voy a dar a Udaló una vida tranquila. ¿Qué tiene que ver, Badín? En esto se trata de Anya, ¿no? Que está con ese hombre y te estás vengando. Todavía la amas. ¡Carajo! Está bien, termina ya, Gusha. Ya está bastante asustada. Y bien, querida señorita, por desgracia, hoy no es la dueña del estudio, pero nada nos impide hablar desde el corazón como a ustedes les gusta en la televisión. No tengo nada que hablar con usted. ¿Qué quiere de mí? En primer lugar, quiero que entreguen todas las evidencias que estos dos idiotas, tu amigo y André, recaudaron sobre mí. Y segundo lugar, necesito que me garantice que va a dejar de casarme con este asunto. Si ese es el caso, la dejaré vivir. No responda de inmediato. Piense primero con calma. Tengo prisa. La dejaré en compañía de Gusha. Por cierto, ¿sabía que hay bosque cerca de aquí? No quiero que la encuentren en estos bosques en algún pantano y entonces ya no será tan bonita como lo es ahora. Hay 10 kilómetros hasta el pueblo. ¿Dónde estás? Ya estoy en Kieskop. Te alcanzaré pronto. Me estoy acercando al cruce. No te apresures. Hay un giro peligroso. Yo de todas maneras soy cuidadoso. Estaré bien. Apúrate. Sí. El difunto Maneyev era un conocido de Udalov. Incluso trabajó para él como conductor cuando vivía en nuestra zona. A menudo se encontraban en sus últimos viajes. Incluso hay testigos. Creo que Udalov pudo haber ordenado la muerte de Batirov a Maneyev y luego lo sacó del juego para que no sospecharan de él. ¿Dónde está Udalov ahora? Andrei lo sabe. Tiene un expediente completo sobre él. Y dime, ¿estás en contacto con Andrei? Bueno, está en contacto con nosotros. Por cierto, por él sabemos que Udalov es actualmente sospechoso en otro caso. Así que estás diciendo que no conocías a la ciudadana Vera, ¿verdad? No, personalmente no. He leído en la prensa sobre sus actividades criminales, en mi opinión. Pero la ciudadana Vera, el día que murió, estuvo aquí. Incluso puso una denuncia. Conózcala, por favor. En ella te acusas ser gay. ¿Qué es lo gracioso? Son unas babosadas. ¿Quién puede demostrar ahora que la ciudadana Loginova, una anciana de 65 años, no estaba fuera de sí? Bueno, es una completa tontería. Yo tengo un negocio totalmente diferente. Lo probaremos. Y le pediremos para ello quedarse en la ciudad y no salir un tiempo. Oye, ven aquí. ¿Por qué tardaste tanto? Sube al coche. ¿A dónde vas? ¿Y el protocolo? ¡Nos soltaremos el protocolo! Cabrones. Nos han atrapado como a un animal. Pero no pasa nada. Nos iremos. ¿Cómo que nos vamos? ¿Y la clínica? ¿La clínica? Déjala en manos de Topilín. Nos dará los mismos ingresos. No se trata de ingresos. Es mi trabajo. El trabajo que me gusta. Tu trabajo es estar ahí para mí. Ayudándome y escuchándome. Ese es el trabajo que te gusta. Ese no es el trato que teníamos. Además, soy una mujer libre y no he vendido mi alma al diablo. Estás equivocada, pequeña. Sin mí no eres nada. Nada. Solo una chica bonita. Ah, y por cierto, vendiste tu alma al diablo. No iré a ninguna parte. Bueno, si te quedas aquí y no me escuchas, Andrei morirá. Te lo garantizo. Y si tú haces exactamente lo que te pido, te pido darte un gran placer colosal. ¿A qué te refieres? ¿Qué tipo de placer? ¿Cómo que qué tipo de placer? Podría quedarse viudo. ¿Has pensado en eso? Eso es una buena opción. Si no hay esa persona, no tendrás problemas. No. Nunca había pensado en eso. Bueno, piénsalo. Tendrás tú a Andrei. No con amor, pero con astucia. Solo hay una persona que se les interpone en el camino. Natasha, la rata gris. Sí. Anya, ayúdame. Una última vez. Te haré muy feliz, Anya. Y que las cosas no sean como sean. ¿Que sea como yo quiero que sea? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo? Hay que convencer a Topilín. Mira. Necesito una cara nueva. Me iré de aquí para siempre. Te dejaré en paz. Tendrás a Andrei, tendrás la clínica y yo me habré ido y no habrá Natasha. No, es imposible. Topilín no estará de acuerdo. Calma, calma. ¿Cómo que no estará de acuerdo? Basta ya. Es que no lo hará por dinero, sino por amor a ti. Él te ama. He notado recientemente que hay una gran parte de personas que valoran los sentimientos más que el dinero. Que valoran los sentimientos más que el dinero. Sabes mucho de la vida. Casi tanto como yo. Llamemos a Topilín. Hagamos que vaya a la clínica. Hoy es su día libre. No pasa nada. Estará aquí en su día libre. Anya, se nos acaba el tiempo. Tengo solo horas o minutos. Eso es. Llámalo. ¿Hola? Sí, Sergei Sergeyevich. ¿Alexander Mihailovich? Anya. Silencio. Adin, ten cuidado. Él no está solo. Si es que está ahí. Vamos. ¿Qué? ¿Tú por allá? ¿Y mí qué? ¿Hay noticias sobre los medios de comunicación de primera mano? ¿Qué tal un poco de diversión, eh? Si me toca, grito. ¡Grita! ¡De todos modos no te escucharán! ¿Sabes qué es esto? ¿Eh? 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 Así es como voy a entretenerte. ¿Ah? ¿Cómo nadie en tu programa te ha entretenido alguna vez? Es un arma. Está bien, entreténme. Sí, entreténme. Seré tuya. Ahora, espera, espera. Sí, seré tuya. Ahora, espera un poco. ¿Araya? Este será un encuentro inorgidable. ¿Qué es lo que te ha dado? ¿Qué es lo que te ha dado? ¿Qué es lo que te ha dado? ¿Ahora? Dios mío, muñeca. Vas a sentirte tan bien como nunca te había sentido, mi amor. Sí, así. ¿Hay alguien más? No. Espera. ¿Las llaves? ¿Las tienes? Sí. 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 Silencio, silencio. Sí. 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 ¿Alexander Mitalmovich? Es un día libre. Es una tontería. Buenos días. Buenos días. Esto es una locura, una locura. Y el personal lo sabrán todo. Lo pondremos en la sala de emergencias bajo el apellido de otra persona. Pero... Ustedes dos me operarán, nadie más. Bueno, ¿y la anestesia y las enfermeras? Dije que los dos. Esto es una locura. Sí, es una locura. Pero por esto te voy a pagar más de lo que nunca te han pagado en todos tus años de práctica. No voy a aceptar dinero de ti. Sasha, pero tú ayudarás. ¿No? ¿Me ayudarás, Sasha? Sí, por supuesto que sí. Pero esto es una locura. Solo no intentes enviarme al otro mundo, doctor. No creas que todos somos como tú. No creas que todos somos como tú. No creas que todos somos como tú. ¿Alguien vino de visita? No, nos vamos. ¿Estás bromeando? No, no estoy bromeando. Es imposible. Udalov estará entre las lejas mañana. ¿Y esto cambiará en algo nuestra relación? No entiendo. Acabamos de salvar a Alina. Udalov ya ha sido convocado a la oficina del fiscal y está bajo... ¿Sabes? Esto ya no me interesa. Siempre la misma historia y él sobra. ¿Cómo es eso? Que la venganza no puede ser el objetivo de toda una vida, aunque sea por un ser querido. Nuestro hijo crecerá y me preguntará, ¿dónde está papá y qué voy a decir? ¿Que papá ha salido a atrapar a un criminal y no tiene tiempo para ir al zoológico o al parque? Dame más tiempo. ¿Qué? ¿Sabes? Nunca tendrás tiempo para eso. Y yo tampoco. Además, soy joven. Yo quiero vivir la vida que pasa como un tren que no se detiene. Nunca. Déjame ir a casa, Andrei. No quiero vivir aquí. Quiero ir a mi casa donde vivía mi padre, donde vivía mi madre. Y que Pablick respire aire limpio. Si no me quieres, no moriré ahora, lo sé. Nos vamos juntos. Dame tres semanas y me encargaré de todo. Nos prepararemos y tus cortinas las empacaste de gana. Compraremos nuevas. ¿Cuánto tiempo tardará la rehabilitación? Estaré en la clínica un par de días más y después lo trasladarás a Moscú, a un sanatorio donde... El médico jefe es un amigo mío. Si todo va bien, se podrá ir en tres semanas. Tres semanas. Otras tres semanas. Lo que hemos hecho es verdaderamente monstruoso. No has tenido nada que ver. Lo has hecho porque me amas. Y es la mayor justificación en la tierra. Dios, cómo me gustaría que André y me quisiera como tú. Aunque sea la mitad. Aunque sea un cuarto. ¿Sabes? Yo le vendí mi alma a este diablo solo porque podía darme la oportunidad de ser la primera. Ser la mejor. Y realmente quería ser la primera para André y para que él lo apreciara, para que me amara. Créeme, podrías haber hecho todo por tu cuenta sin Udalov. No. Es más fácil con él. Y el ser humano siempre busca una manera más fácil. Quiero decir, está al nivel del instinto. Dios, qué triste estoy. No entiendo para qué vivir ahora. Sasha. Sasha, llévame a casa. Prometo nunca más hacer experimentos contigo. Por favor, perdóname por aquella vez. Soy mala. Soy un demonio. Juego con la gente como si fueran de cartón. Y Dios me está castigando por eso. Para. Todos hemos hecho cosas estúpidas. Es cierto lo que dice. No puedes arrepentirte si no pecas. Ven, vamos a ver cómo está. ¡Vamos! 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 Gracias, doctor. De nada. ¿Ana Dimitriakna? Sí. Debe venir con nosotros. Yo voy con ustedes. No voy a dejarla ir sola. Y antes de empezar el interrogatorio, mi abogado vendrá. Me da igual, como diga. Por favor, el coche está abajo. Yo voy contigo. ¿Y ni siquiera puedes adivinar a dónde fue Udalov? No soy su familiar. Solo somos socios comerciales. Udalov, de hecho, es el propietario de la clínica de la cual yo soy la directora. ¿Sí? ¿Y de acuerdo a la documentación, él transfirió la clínica a su nombre? No. No estaba al tanto de eso. Eso es extraño. Bueno, en ese caso, permítame preguntarle dónde ha pasado la tarde y la noche anterior. Tras esa puerta hay un cirujano de renombre mundial, Alexander Mihailovich Topilin, así como su abogado, que también es mi abogado. Toda la tarde, así como la última noche, la pasé con Topilin. No he visto a Udalov en dos días. ¿Qué otras preguntas? ¿Vas a venir a la boda? Si me invitas, vendré. Vamos, date prisa. Nos vamos en una semana. No resultó tan fácil. Estoy mirando a esos hombres casados y cada vez me dan más lástima. Las mujeres empiezan a mandar incluso a los más grandes guerreros. Haz esto, no hagas aquello, quiero irme de aquí, no quiero quedarme. No se trata de Natasha. Lo entiendo. Ella es la que quería que nos fuéramos. Tiene razón, Zapetesburgo, es duro. Ya encontraré qué hacer. Te vas y adiós, preciosa. Tú allá y ella aquí. No es gracioso, Vadim. No me estoy riendo. ¿Anya no ha desaparecido? No. ¿Sabes? Confieso que a veces la sigo. Desde... la clínica a la casa. No se ha dado cuenta aún. ¿Y no te acercas a ella? ¿Qué debo decirle? Eres un imbécil. Aunque ya sabes lo que dicen. Más vale pájaro en mano que cientos volando. Tienes a Natasha y tienes a tu hijo. Tal vez eso sea más importante que toda esa pasión. Vuelve a poner la botella en su lugar, filósofo. He hecho todos sus recados con el banco, los boletos. Ya está. Buen trabajo. Lo hiciste muy bien. Tus puntos están curados. Tu papeleo está listo. Soy Lapikov. Increíblemente divertido. Increíblemente divertido. ¿Puedo irme ya? ¿Ah, sí? ¿Sin siquiera despedirse? El diablo te echará de menos. De hecho, no tengo a nadie más a quien amar. La soledad me da miedo y es hermosa. Y aunque diga que he dejado de tenerle miedo, es mentira. Me dijiste que te habían llamado de nuevo con el investigador. Sí. Sí, han estado preguntando exactamente dónde pasé la noche con Topilín. ¿Quién podría haber dicho algo? No fui yo y Topilín tampoco. ¿Y si alguien del personal estuvo ahí esa noche? ¿La enfermera de la sala de reanimación? Estuvo dormida la mayor parte del tiempo y luego lo trajeron con una venda. No pudieron ver su cara. ¿Y si Topilín decide hablar? Eso está fuera de discusión. No puedes estar segura de nadie en esta vida. Nunca. Eso es seguro. André Ivanovich, gracias por la nueva información. Bueno, Georgi Kirloff ya está confesando sobre su secuestro. Solo que hay un problema. Parece que Udalov se ha escondido después de todo. Está escondido en algún lugar. Vámonos. Ah, esperen. Escuchen. Ya sé por qué nadie puede encontrar a Udalov. ¿Por qué? Pues porque ya no es Udalov. ¿Qué quiere decir? Todo el mundo puede crear una nueva identidad. Y me acuerdo de la grabación en el programa con Ania. ¿Cuál es ese programa? Mi programa. Trataba de la cirugía plástica. Cómo un delincuente puede tener una cara diferente. Y Udalov se hizo eso. Una cara diferente. Tiene su propia clínica. Piénsenlo. Solo hay dos personas que lo saben. Ania y Topilín. Ustedes interroguen a Topilín. Escucha, es la primera vez que le pasa. Nunca ha llegado tarde. Llevó dos minutos de retraso. Y ya me está regañando. Tiene una operación hoy. No puede haberlo olvidado. Llevo diez años trabajando con él y nunca se había ausentado. Doctora Ania, tenemos una emergencia. Topilín ha desaparecido. No responde o contesta su teléfono o mensajes. ¿Qué hacemos? Lo sé. ¿Tienes la dirección del nuevo departamento? Sí, la escribí aquí. Aquí tiene. ¿Cuándo le llamaron? Toda la mañana. Me voy. Sí. Topilín, contesta. No, 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 no. ¿Aleksandr Mijailovich? ¿Aleksandr Mijailovich? Sé dónde estás. Llamé a la clínica. Si no quieres tener el mismo destino, sal de ahí de inmediato. Y por el amor de Dios, no toques nada con las manos. ¿Lo entiendes? Y ahora las buenas noticias, Ania. A Natasha Sabino le queda más de una hora de vida. Este es mi regalo de despedida para ti. No, 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 no. Lo principal es mantener la paz. ¿Qué lo estoy haciendo? Sí. Oh, ok. Si averigüas algo sobre Odalov, me llamas, ¿estaría ahí entendido? Claro, sí. No se olviden de llamar. No se olviden de visitarnos. ¿Está bien? Suerte. Adiós. 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 Topilina está muerto en su casa. ¿Te das cuenta que Udalov no se ha ido a ninguna parte? ¿Cuál es el problema, eh? Vete, estaré ahí en una semana Eres mi persona más valiosa Tú y Pascar Eso es todo Siéntate ¡Andrey! ¿Qué está haciendo ella aquí? ¡Andrey! Espera ¡Apártala! ¡Apártala! ¡Andrey! ¡Natasha! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Apártala! ¡Natasha! 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 ¡Te amo! ¿Me oyes? ¡Te amo! ¡No! Por favor, dame los ojos ¡Lo siento! ¡Tengan los ojos! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Lo siento! mucho. ¡Gracias! ¡André! ¡André! ¡Natasha! ¡Dios! ¡Natasha! ¡Atención, pasajeros! Cuyo vuelo de salida es el 138 de San Juan. Sergey Sergeyevich tendrá que volver. Han cometido un error. Cometieron un error. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¡Estúpida! Gracias por su colaboración. Es libre de irse. Váyase ahora. Atención, pasajero Mabel Simonova. Que sale en el vuelo 315. Favor de presentarse en la puerta de abordaje. Puse la clínica a nombre de la familia de Topilín. También venderé el departamento. Me voy a casa, Alina. Dios, ¿crees que realmente ella lo amaba más que yo? No, Anya. Ella solo lo amaba de otra manera. Tú para ti. Y ella lo amaba por lo que era. Fue. Alina, yo... Quisiera saber si tú puedes hacerme un favor. Sí, adelante. Me preguntaba si podrías ayudarme a procesar los papeles de adopción de Pavlik. Me gustaría llevármelo conmigo. Claro que sí. Unos años después. Eso es la felicidad. Un niño. Yo. Tú cerca. Gracias, Masha. Vamos. Todos nosotros hemos hecho tantas estupideces. Pero no todos tantas como yo. Aunque me parece, Masha, que ya he pagado el precio. Al final sigues igual de hermosa como eras. Pero eso importa. Lo importante es que ahora lo tengo a él. Pavlik. Mi vida ahora tiene sentido. Pavlik, Andrus, vengan aquí. ¡Vamos! Pavlik, ¿te gusta ir a la escuela? Sí. Mi madre y mi padre se fueron lejos y no volverán pronto. Mi amor. Voy a terminar la escuela y seré fuerte como mi padre. ¿Dónde? Ahí. ¿Ves? Dos delfines. André, André, ¿puedes ver ahí en la distancia? Los veo, los veo. Ahí en el horizonte. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!